qué tal amigos de la camarina aquí estamos en la subida a los revoltes de y como veis estamos llegando no veis que estemos llegando a ellos lo digo yo estamos llegando a y y como veis digo lo que hay es un coche número 39 en fin que éste es uno de los participantes del regional y como veis el cielo está como está aquí está la salida y vio este a un kilómetro y el cielo está como está yo creo que por ahí debe estar lloviendo pero en principio hoy era el día quedado malo y luego el fin de semana ya parece ser que sábado y domingo lo daba mejor así que a ver lo que sucede bueno en un rato nos mostramos y ahora vamos en carretera vale y ahora aquí estamos nosotros dejamos la carretera y aquí estamos fijaros rodeados de coches rodeados de coches aquí en el parque cerrado y mira y lo pone en ibi en ibi aquí está no habría que verlo así no y ahí está y ahí están los coches ahí el fondo sería donde estaba pues el y fíjese de los reyes magos que es donde está todo oficina de la oficina de prensa comisarios deportivos etcétera etcétera y así está la cosa ahora no llueve bueno chispea algo pero está fresquillo aunque este señor esté ahí toma chote de manga corta pero temperaturas agradables para los del norte está fresquito está fresquito y nada pues esto vamos aquí a grabar ahora porque dentro un poquito ya si nos quedamos sin luz se nos hace de noche así que podemos deciros algo que ya imaginábamos que se Humberto Jansen aunque está en la lista de inscritos pues no porque no pudo reparar y el score mk1 clásico no era este yo creo no es el que pegó el acelerón sí pues eso que Humberto aparte de no poder reparar pues tampoco tenía prácticamente opción más que esperar a ganar y un doble abandono prácticamente de lo lo habiles y fomona entonces pues lógicamente pues ha decidido no no vendió no a ver pues eso y esto entonces es un poco lo que lo que tenemos no que eso beneficia a jiménez no que efectivamente francisco jiménez que estaba cuarto en el campeonato empatado en puntos totales y en puntos netos a cinco puntos solo de Humberto Jansen pues consumar esos cinco puntos pues lo tiene ya para terminar tercero en la general del campeonato que más sería la tercera vez que hace podio absoluto de la categoría de carrozados jiménez que ya lo hizo en el 19 y 17 cada dos años ya que le tocaba 17 19 21 tercero vamos tiene que conseguirlo terminando aquí puntuando ya nos dijeron que ya sabíamos también que hay un nuevo asfaltado en este trazado de la subida IBI cosa que es gracias a esta prueba automovilística si es lo que a veces que la gente a veces los vecinos se quejan de las carreras pero también las carreras traen beneficios aparte del venido turístico de también para la hostelería de más ingresos y demás pues también el que se arreglan las infraestructuras pues aquí en este caso se ha asfaltado muchas veces que se desbroza la carretera o que se reba se quitan baches en este caso ha sido un asfaltado total de todo el trazado y entre los inscritos inscritas tenemos a Mari Santonja que la habíamos conocido aquí precisamente en un car cross pero que no va a participar con un car cross sale con ese speed car rojo que el rojo con ese que va a salir Mari y así como novedades de por aquí y luego bueno los habituales del nacional bueno se incorpora digamos porque aquí va a rematar la copa norte porque está este año ya sabéis que había la copa norte y la copa mediterráneo cada una con pruebas en su zona pero luego hay una prueba comodín para las dos copas que es esta de IBI precisamente entonces José Alonso Liste pues viene a puntuar aquí para rematar en lo que sería el título en la categoría 1 de la copa norte y lo que ya sabéis que aquí Pombona lo tiene bastante fácil y que se lo juega los que se lo juegan son los de la categoría 3 tenemos además aquí los tres coches cerquita así que vamos a ir viéndolos aquí tenemos por un lado a los dos silver car al de Edgar Montellà que llega tercero de la clasificación y Edgar necesita ganar y que no queden segundos ni Mario Asenjo ni Benito Pérez con lo cual como en la categoría de cuatro participantes el otro es Toni Arrufat que es el que está ahí precisamente pues digamos que sería su aliado necesita ganar y que Toni se meta segundo exactamente necesita ser primero Toni segundo y luego cualquiera le da igual porque si es primero y Mario es segundo o Benito es segundo serían campeones y en ese caso entre Benito y Mario la cosa está muy clara el que quede delante es campeón siempre que quede en eso segundos en el caso de que gane de que gane si queda el tercero y cuarto y ganar el campeón ese esas son las posibilidades que hay y luego donde vamos a tener emoción también pues mira vamos a tener emoción en saber si Javi que el otro día se proclamó campeón de España en la categoría 2 y justo en la única carrera que no ganó quedó campeón entonces vamos a ver a la final de año si puede repetir segunda victoria en silver car CS de Raúl Ferrer o si Javi ya con el BRC BR53 pues puede sumar la que sería sexta victoria del año ahora van cinco victorias para Javi con el BRC una para Raúl con el Silver la última ha sido la de Raúl con el Silver o sea que aquí es el interés de ver cómo termina la temporada cuál de los dos acaba ganando la última y luego lo que decíamos de carrozados ahí todavía no está el coche de fomón aquí que está bien y va a verificar el que si estás el de Lolo le basta con terminar entre los cuatro primeros para ser campeón aunque gane el Lolo la carrozada y luego tenemos un junior más que ya estuvo en Totana que fue bueno pues que lo habíamos entrevistado nosotros este año en Totana y hace unos años también que está ahí a pensar que este es un clio claro era el Seat sí de verdad era el Seat yo veía rojo y ya me iba me cambiaba como los toros como lo veía veía al lado de David pensaba ya que este número es el de Ismael rico eso es en 19 que debutó en Totana pues aquí tenemos dos juniors y luego tenemos también a Eugenia ya música va a ser la cuarta carrera que hace y va a quedar campeona en lo que es la copa femenina tenemos también aquí sí que vuelve a Jorge Noguera que va a ser el campeón en la clase de historia nuestro Univisa y aquí vuelve y luego pues también a Fran Benítez que también estuvo un total raro pues también será el campeón de su clase de la 5b pues nada así está la cosa así que os dejo con este maravilloso cielo en ivy esto es la casa de los reyes magos lo que antes decíamos que cuando estábamos grabando donde donde el parque cerrado lo que se veía que es donde está todo el montaje del rally no todo está aquí en la trastienta todo está aquí y aquí estamos con Villacreces Villacreces con Alejandro oye Alejandro mira aquí está todo preparado porque esto ya para los comisarios no exactamente para todos los banderas el puesto de banderas todo preparado para mañana aquí está todo con su chaleco, sus banderas, sus cepillos todo preparado ya para mañana fijaros, 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 lleva una caja de estos mira, mira, lleva aquí con el número con su silbato todo organizado ya eh todo bien organizado ahí está veis bandera, el chaleco, tiene hasta supongo que será xepiolita o algo ¿no? o no sé, el extintor, el cepillo, las banderas por supuesto, cuantos puestos hay en este caso 23 23 puestos o sea que que nos pidió un uno de esos espectadores que nos siguen por youtube que alguna vez tienes que enseñar el plano de la subida y dónde vais a grabar y cómo es el recorrido de donde vamos a grabar a ver no son más o menos a ojo lo podemos ir diciendo pero bueno este es el recorrido los 23 puestos se ven aquí esta es la zona de la zona de salida aquí que parte del mismo pueblo ya lo veréis luego en las imágenes aquí hay un cruce ya muy rápido ya se enterra en la carretera que sube ya lo que son los revoltes que está esta zona de aquí entonces nosotros mañana estaremos probablemente con esta zona es una zona así de curvas bastante hay un par de paellas es una zona siempre buscamos dos o tres curvas que nos queden cerca para colocar la publicidad y dejar el coche y no tener que andar con el coche por el tramo porque nosotros lo que hacemos es colocarlo antes de que empiece aparcamos y luego cuando acaba ya nos movemos y entonces el sábado estaremos por aquí esta zona de más mirada y luego a partir de aquí ya veis que es bastante más rápido incluso hay una zona de bajada entonces veis que es un recorrido muy variado no tiene la parte inicial rápida saliendo de la ciudad metido dentro de lo que es el pueblo y tal si luego esta zona ya un poco bastante más mirada y luego también vuelve a ser más rápido hasta meta sí pues ahí por ahí más o menos estaremos por esa zona así que nada y aquí todo preparado el sitio espectacular el que tenéis aquí no para todo esto espacio para poder organizarlo todo con bastante antelación porque al final lo que el tiempo que apruebe de mañana tenemos que venir de piso corriendo y todo y tú que tienes que hacer alejandro concretamente aquí en la pues yo estoy de de relaciones con participantes y responsables marketing entonces pues nada ahora mismo venimos de montar todo el tema de las pancartas de tramo y bueno ya lo veréis mañana con el tema de la salida tenemos allí montada de cartelería y estábamos hablando que gracias a que se celebra aquí la subida pues que os han asfaltado la carretera sí exactamente llevamos han hecho un asfalto nuevo y ahora lo estaban probando los pilotos están comentando que estaba que estaba bastante bien que se notaba mucho y nada ya veremos a ver qué tal se da mañana para eso la falta que no nos llueva que no nos llueva principal o por lo menos que lleva por la mañana muy tempranito que y que se que rápido eso pues nada muy bien venga ya tenemos aquí nosotros esto es la pública si está la pública llevamos que nos dan los reyes magos a nosotros que la publicidad aquí de la realizador que siempre lo decimos dani que nosotros ponemos la publicidad de michelin y loterías y luego aparte lo realizado tiene derecho a poner su publicidad también es para que pongamos que sean pancartas con letras grandes es lo que se vea bien para que se vea bien la tele vale bueno pues seguimos por aquí para abajo aquí en la casa de los reyes magos me acabo por aquí para abajo todo me ha dicho lo y por ahí para bajos todo el montaje que hay no es todo esto es necesario para una prueba todo volvemos a entrar a la casa de los reyes magos porque ahora hay un briefing es el que ahora es para el coche que viene por ahí ¿no? sí y aquí están los pilotos participantes ahí están todos preparados para el briefing el briefing ya sabéis esa reunión que hacen sí que es previa que se hacen todas las carreras que es obligatoria y entonces se les explica pues un poco el funcionamiento de todo el fin de semana todo lo que lo que hay que hacer el tema de la asistencia a la salida etcétera etcétera en cada carrera hay alguna diferencia siempre entonces se les explica a los pilotos el director de carrera de cada organización pues el procedimiento que se va a utilizar en el fin de semana y como ahí viene la ciudad del juguete y aquí estamos en casa de los reyes magos luego pues vamos a jugar con estos dados a ver si lo pillamos a los cuatro aquí que me traga el briefing sí vamos a jugar el campeonato de la categoría 3 entonces hay tres pilotos que se juegan el título que como comentábamos antes son María Osenjo, Benito Pérez y Cerra Montella y luego hay un cuarto que es Tony Arnulfat que su resultado puede influir si se mete por el medio entonces vamos a hacer que los cuatro se jueguen la carrera y vamos a ver qué resultado se sacan y con eso decidimos el campeonato con los dados, esta vez con los dados acertamos con el piedra, papel o tijera con Javi y Joseba y Joseba 2018 en la salta acertamos con las cartas con Gerard y con Fomona aquí en IBI 2019 y ahora vamos a ver esto vamos a ver a ver lo que sucede, eso será dentro de pronto a ver si lo localizamos pues ha llegado el momento decisivo de la carrera y del campeonato porque los de la Camarina que no fallaron en las dos veces anteriores claro, además ya hicimos el título de la categoría de carrozaos y de la categoría de barquetas nos quedaba el de los CM pues este año nos lo vamos a jugar aquí categoría 3 y ya sabéis que los dos anteriores acertamos y como antes decíamos va a ser con los dados y esta vez es un poco más complicado porque como hay cuatro hay tres conociones y hay un cuarto que es un poco el juez entonces van a tirar los cuatro aquí tenemos a los cuatro, tenemos a Tony Arnulfat, a Edgar Montella, a Benito Pérez y a Mario Asesco en el orden en el que están además también los dos empatados, luego Edgar y luego Otav entonces van a hacer cada uno, vamos a hacer como si fueran los dos mejores tiempos, dos tiradas se suman los puntos de las dos tiradas de los dados y entonces con eso sacamos la clasificación de esta carrera el que tenga los números mayores, los números más altos y entonces con eso sacamos el resultado de esta carrera y en función de esos resultados sabemos cómo queda el campeonato ya sabéis que si gana Edgar para ser campeón tiene que ganar y que Tony se meta segundo y en el caso de Mario y Benito el que quede delante siempre que queden como mínimo segundo si gana Edgar vale, quién va a sumar, quién suma los números aquí sumas tú, vale, pues empezamos con Tony son dos tiradas, vale primera tirada, vamos a ver qué número tenemos ahí un cuatro, un cuatro un poco bajo, eh ahora Edgar, cuatro, a ver Edgar es que ha empezado muy fuerte 12, 12 12 acuérdate, acuérdate 4, 12 4, 12 4, 12 4, 12 4, 12 Benito 6, 7 6, 7 de momento segundo me lo falta 4, 12, 7 4, 12, 7 7 5 5 o sea después de esta primera manga sería campeón Benito ahora mismo ahora mismo Benito pero todavía quedó la segunda hay que sumar hay que sumar pero tienes apuntados los números 4, 12, 7, 5 apunta a Javi 4, 12 7, 5 vale pero ahora hay la segunda manga ahora hay que sumar venga a ver ahí tenemos 4 4 8 8 para Tony 8 Tony lo tiene chungo a ver 10 10 22 22 22 22 22 22 22 vamos a poner el tema ya a ver la carrera ya la tiene ganada porque ya ellos van a llegar 7 y 5 no llegan a 22 pero el campeonato lo tiene perdido porque con los puntos que tiene Tony le fallo le fallo ahora nada si los dados se caen país que no llegan a 22 la suma de ellos dos es el título a ver tú 7 y 4 11 11 tú tienes 5 y tienes que sacar más de 6 para ganar el campeonato si saca más de 6 gana Mario a ver a ver vamos a ver 9 9 bueno la camarita ha decidido va a ser Mario el campeón vamos a ver si acertamos o no vale la camarita ha decidido que Mario es el campeón exactamente que la carrera va a ganar la Edgar la carrera va a ganar Edgar segundo Mario tercero Benito y su campeón quien quiera 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 y su campeón Benito entonces Manolo ya podemos marchar que ya sabemos el resultado vengo a avisaros de que hay 15 niños esperando a cuantos pilotos que nos han firmado ah pues vamos a domingo ah pues a domingo estamos jugándonos aquí el campeonato vale entonces está claro ya no si carrera Edgar campeonato Mario y su campeonato sería Edgar también muy bien pues así queda la cosa esto es lo que ha salido aquí no sabemos si acertaremos o no pero ya sabéis que los precedentes son buenos así que vale a ver como acertemos yo voy a usar esto para echar la primitiva ya venga venga muchas gracias y suerte venga hasta luego hasta luego pues aquí estamos viendo la zona de asistencia donde ya van a ir entrando poco a poco los vehículos que vienen del parque cerrado a las 9 de la noche ya podían sacar los vehículos del parque cerrado y ahí están llegando algunos ya poco a poco irán llegando el resto buenos días eh jornada de sábado ayer no nos despedimos ni nada somos unos maleducados bueno el caso es que ya estamos en la jornada de sábado piso mojado debió llover toda la noche probablemente de momento no llueve ahora aquí estoy con aquí con el de siempre con pesado este que no me lo quito de encima ni para atrás no hay manera que como lo ves de momento pues eso a ver si aguanta sin llover a ver claro que ahora mismo está todo mojado pero bueno si no llueve se irá secando cuanto salga el sol y ahora mismo son las 7 7.35 7.35 que esto es como si fueran las 12 de la mañana ya para este señor que lleva en pie desde las poco desde las 4 de la mañana desde las 4 de la mañana ¿cómo te llamas tu? Alberto Alberto y que es lo que tienes que hacer Alberto comisario estás aquí de comisario en esta curva en este puesto puesto control bandera 4 y lleváis aquí mira las cajas que que enseñábamos ayer ves estas son las cajas que que estaban ayer allí con material paraguas también muy importante y aquí que quien están contigo estos dos señores este nuevo radio y que soy yo Esteban Esteban y Pico y ¿cómo te llamas tu? Antonio Pico Antonio Pico bueno pues si vosotros también habéis madrugado tanto si 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 en fin es lo que nos toca si eh bueno luego ya hay que madrugar para hay que madrugar otra vez y mañana bueno luego ya por semana si podéis dormir algo por la a currar a currar luego ¿no? también bueno en fin es lo que hay es lo que hay pues nada lo único que a ver si nos aguanta eh a ver si nos aguanta a ver si nos aguanta tú vienes preparado eh miedo me da verte tan preparado eh no no lloverá eh nosotros no venimos mucho más la semana pasada vamos a Ibiza y nos llueve venimos a Ibi y nos llueve o sea vamos a ver no sé en fin esperemos que no hoy decían que ahí vienen más coches hoy decían que no que iba a llover si acaso un poco al principio ¿no? hoy ya no toca bueno pues nada nosotros estamos aquí ahora mismo esperando a al chico que va a venir con nosotros Pablo Pablo un fotógrafo con gran experiencia en tema de carreras el mundial de rally de MotoGP que va a acompañarnos para hacer fotos aquí también en la subida vale nos está esperando nos estamos esperando a él porque primero nos esperó él porque veníamos a las 7 y media pero nosotros a las 7 pero nosotros a las 7 no llegábamos y entonces le avisamos que venía un poco más tarde y nada el problema que tenemos con Pablo es a ver cómo lo metemos aquí en la parte de atrás porque eh la parte de la parte de atrás de este coche está llena de cartelitos así que a ver cómo lo metemos ahí a ver habrá que hacer lo posible ¿no? si bueno ya está amaneciendo y de momento no llueve que eso es muy buena noticia nosotros estamos poniendo la publi Dani si también hemos tenido tenemos ayuda mucha ayuda que sí oye mucho más fácil con tanta ayuda eh sí señor antes hablábamos de Pablo y hasta aquí Pablo aquí está Pablo buenas y aquí está Iris hola y aquí nos están ayudando también con la puli eso es preparado también para esas fotos que vas a hacer aquí ¿no? sí 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 todo bien así que de momento nada oye pues agradeceros la ayuda y ya como que nos vamos para abajo ¿no? ya estáis viendo el nuevo asfaltado ¿no? sí 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 aquí se ve bien ¿eh? con una altura considerable de de... prohibido meter la rueda en la cuneta ahí está y luego también el doble guardarraíl ¿eh? que ya lo estaba viendo aquí eso se agradece sí sí muy bien muy bien para la seguridad y para poder las pancartas también es bueno sí también se agradece y esto como decía Angelieto un asfalto muy negro que da mucha confianza al piloto ¿eh? sí señor sí señor sí señor pues nada ahora ya nos vamos a la primera zona ahora os enseñamos dónde vamos a grabar lo primero pues ya estamos en la zona donde vamos a empezar a grabar aquí vemos todo lo que hay mira que el puesto se montó ahí zona VIP y ya tenemos aquí esa es la curva que vamos a grabar y aquí tenemos pues... pues todas las personas que ayudan y que hacen posible estamos en el puesto 12 que hace posible que esto funcione claro si no nada y aquí tenemos a... sonido 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 ¿cómo sonido? todos los... ah tú eres el de los bafles no pensé que te llamaban sonido a ti ya... ¿cómo te llamas tú? Manel Manel vale o sea tú eres el que ha instalado los altavoces para que suene ahí la radio ¿no? que lo dan en la fresca está ahí abajo en la fresca... eso de la fresca tendrá que ver con el clima de hoy porque hoy hace fresca ¿eh? hace fresca en la fresca 91.5 ahí mira a ver a quién tenemos aquí a ver a ver a ver... a ver... ¡ah! aquí tenemos... buenos días un furgón lleno de gente mira aquí está Pablo Manolo y los de atrás no sé quiénes son aguentamiento de IBI la inspección y el director de adjunto veca si está... hay más gente por ahí mira mira vaya excursión vaya asfaltado ¿eh? y ese doble y ese doble guardarraíl que maravilla ¿eh? que ningún C me meta la rueda ahí que maravilla que maravilla muy bien muy bien seguimos para arriba genial y que no llueva ¿eh? bueno y el conductor ¿cómo se llama? no yo el director no... el conductor el conductor digo y el defonso Tortosa jefe de seguridad muy bien venga el defonso pues que vaya bien ¿eh? que no haya problema venga pues ahí va toda... toda la tropa ¿eh? toda la tropa ¿eh? ahí van todos sí señor el arco iris ¿dónde? a ver... por encima del pino no me gusta que haya arco iris ¿eh? eso quiere decir que hay algo de agua sí pero por allí bueno a ver... con la camarilla no se verá no se verá bueno a ver tú eras el de sonido y ¿cómo te llamas? Manel se llamaba sonido ¿no? se llamaba sonido y a partir de ahora ya sonido sonido Manel que has instalado todos estos altavoces por todo el recorrido sí y eso ¿tirando cable o cómo? va por... va por ondas de radio ajá los que están ahí abajo pues... vale vale y... se da esto en la fresca la radio esta la fresca 91.5 que decía yo Danis y el nombre que está muy apropiado ¿no? porque hoy está fresco está fresco y tú eres... Víctor Víctor comisario comisario de Ruto y tú... yo David radio radio ok vale pues mira vamos a ver qué más hay por ahí esto que es la... aquí estaba la... punto intermedio aquí está el punto intermedio ¿no? vale vale a ver vamos a ver qué más tenemos por aquí esto era... cómo era esto de día que me lo dijeron en Boluja vehículo intermedio sí pero... pero el día significaba... cómo era... y ayuda era de... eso... detente y ayuda se me acordaba yo... detente y ayuda a ver... muy buenas a ver del detente y ayuda este ¿quién tenemos por aquí hoy? a ver... ¿qué tal? ¿cuántos sois? 4 aquí 4 sí es verdad... 1, 2, 3 y 4 y tenemos... tú eres... y tú que eres... el conductor del coche tú eres el conductor porque el otro día me enteré que hay uno que se llama Tess yo pensé que era que se llamaba Tess pero yo pensé que se llamaba Tess la chica y no es que es técnico de emergencia sanitaria vale... tú eres Tess... vale... y tú Aarón... ¿cómo? Tess... ya me has liado... lo mismo... es lo que había antes... Tess... vale... y tú eres... y tú Aarón... y tú Aarón... es lo de siempre joder... enfermera... ¿qué siglas? ¿y tú? Levib el médico... ¿cómo te llamas? el médico Levib... vale... vale... bueno... ¿y cuántos venís? a ver... vosotros estáis aquí en este punto de intermedio... que más... que más gente hay... la culpa es el del camión... dos ambulancias abajo... otra UBI... y un soporte vital básico... y otro vehículo R... ah... vale... eh... vosotros no estabais en Bolulla, ¿no? eh... no... no... ¿sois grupos diferentes, no? es la misma empresa... pero somos compañeros diferentes... como vamos viniendo algunos... claro... depende de... y venís a... o sea... ahora... no es que estéis de turno... sino que venís expresamente para esto... ¿no? para la prueba... bueno... pues ya sabéis que lo que digo siempre... que no trabajéis nada... vale... venga... y gracias por todo lo que hacéis... y aquí el señor... a ver... baja ahí... que se te vea, hombre... a ver... este va a tener más trabajo... normalmente... este sí... ¿tú cómo te llamas? yo Vicente... ¿Vicente, crees de aquí, de la zona? no... venimos de Guacemola... de ahí... de la Vega Baja... de Orihuela... bueno... normalmente trabajas, ¿no? con... cuando hay alguna prueba, ¿no? siempre hay alguno que quiere volver en esto... ¿eh? bueno... bueno Vicente... pues nada... venga Vicente, gracias... venga... ¿vosotros sois de aquí, de la zona todos? sí, yo soy de Alcoy... ¿de Alcoy? ¿tú también? que se vea, ¿no? normal... ah, estamos en tiempo... ah, vale, vale... eh... conocí yo al compañero tuyo, ¿no? eh... en Boluja... de... del año pasado, creo... David... ¿cuase dos años? muy bien... es verdad que os tengo ahí en Instagram... David... muy bien... sí señor... muy bien... pues nada... que no nos llueva... ¿y ahí qué vais a poner? ¿otra? una cámara para hacer un mini directo... ¿ya estuvisteis en... estuvisteis en el Rally Cataluña, ¿no? ¿o qué? sí... ¿y qué tal? ¿aquellos pasan rápido, eh? sí, eh... de momento tranquilo la cosa, ¿no? muy bien... bueno... ¿y tú 49, qué? ¿eh? ¿tú qué? ¿tú qué? ¿haces fotos? ¿cómo te llamas? Iris... iris, también... estoy por ahí con una iris yo también... bueno, pues nada... que salgan bien, ¿eh? y que no nos llueva... y aquí afición... muy bien... mira... cuántos coches hay por ahí... venga... ahora se ve más o menos el arco iris, ¿no? ahí está... pues nada... que queda ahí lejos el arco iris... y que aquí no llueva, eh... veremos que aguante... y aquí tenemos a un... los de Totana son totanenses... totaneros... totaneros... ¿verdad? que lo había preguntado yo el otro día... ¿y tú eres? mira... tomado el club de Lorca... sí, bueno... estoy en el de Lorca... estoy en el de Totana... con de la Seca... ahí estamos todos... Juan Salvador... ¿y qué...? ¿vienes a ayudas aquí...? ¿vienes...? ¿cómo vas a hacer...? ¿comisar de ruta...? sobre todo la de Totana... Lorca también le ayudo... y... más que nada me ha traído mi cría... ¡ah! para venir a verlo aquí, ¿no? 14 años tiene y quiere ver rally... ¡ah! es mega... y salimos a las 4 de la mañana... ¡ah! vaya moral... a las 4 de la mañana... ¿cómo ves...? sí, sí... pero claro es que teníamos que llegar... antes de las 7 que cerraba... claro, claro... y por aquí estamos... tenemos un buen sitio ahí... y... a disfrutar... bueno... pues a pasarlo bien, ¿no? creo que el día nos va a dejar... ahora mismo está cayendo una molliduca y tal... pero vamos... nada, nada... esto mira... va despejando ya... bueno... esperemos... yo no digo nada... porque basta que diga algo... para que la líe... así que nada... pues nada... vamos a ver cómo sube David... ¡ah! eso es que tenéis a los 2 juniors allí... los 2 juniors de Totana... sí señor... sí señor... los 2 juniors... pues nada... venga... que se dé bien y... a disfrutarlo... vale... ¿cómo se llama la chavala? Laura... Elena... que es la más pequeña... que tiene 9 años... se ha quedado reventando... y mi mujer también... si es que las tengo a las 3... ya las tienes... ya... al final te llevan ellas... eh... bueno... venga... que vaya bien... fíjate el catering que trae aquí... Iris... mírala... me trajo el café y el termo... Dani... aprende... aprende Dani... aprende... esto es lo que hay que traer a las carreras... que no traemos nada de esto... ¿eh? eso y una... una parrillica... bueno... algo... 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 a ver... hoy tengo bocata... hoy tengo bocata... que pillé antes... menos mal... bueno... este... es un fotomotor... justo... está... cerrando... lo que pasa... todo el tiempo... que ya está... se ha caracterizado... la vida por semana... lo que es hoy en día... ¡Suscríbete! 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 Acaban de subir los pilotos prioritarios, creo que van a volver a subir, bastante despacito, porque están aquí tanteando este asfalto nuevo, y esto cuando lo vea Dani, que no está por aquí ahora, cuando vea esto Dani, Dani, esto, 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 mira, café, palmeritas, estas son las cosas que hay que ir trayendo para que uno esté a gusto grabando, ¿eh? Aquí a Iris que viene con el catering, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y mira el montaje que trae aquí Pablo, ¡eh! ¡Vaya montaje, ¿no? Para las fotos, ¿eh? Sí, eso lo pega todo. No, no, así podemos pasar a través del coche, ver los ojos del piloto. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes? ¿Flash? ¿Traes de todo? Un poco. Flashes de estudio y muchas ganas. Ah, mira, tenemos uno ahí y el otro lo tienes allí, ¿no? Sí, y luego con eso, pues, como son vehículos especiales, por decirlo así... No sé si saldrá en cámara. No sé si se verá aquí con la camarina, pero... Con la camarina lo mismo sale, pero cuando vamos a ampliar... Hasta los ojos, ¿eh? Fíjate ahí con las gafas y todo. Se ve la miradita de... Es una pasada. Incluso si llevan lente oscura, se puede ver los ojos. Y eso es todo gracias a estos flashes que traes. Todo es gracias a los flashes. A ver, que se ve exactamente hacia dónde está mirando y si apuramos el color de ojos. Una pasada, ¿eh? Una pasada. Casi... Casi vemos si nos guiña al pasar. Pero vamos, no nos guiña porque están bastante concentrados en la carretera, no... Creo. Bueno, iba a seguir degustando esto. Se guiña que se la pegan, ¿eh? Sí, sí, sí. Efectivamente... Pues ala, a degustar esto para entrar un poco en calor, porque hace un frío aquí y yo creo que hace... No sé, debe haber 11 grados o una cosa. Está fresquillo. A ver. No sé, espera. No sé. No... No sé. No sé, record Mäd były que tengas. No sé, guarde歯, no sé. No comencé a verte porque es grande. No sé,έρve. No sé, Verón. No sé. No sé. �도 no débismo bajo de la noche. No tengo miedo. ¡Gracias! 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 Ya han subido los prioritarios dos veces, no todos, casi todos, algunos también de los participantes que habían, que estaban apuntados a la manga de entrenos libres, y ahora estamos pendientes ya que va a empezar la primera manga de entrenos oficiales. Estoy aquí con Manolo, a ver, Manolo, de la página R y M, Video Sport. Ahí está, R y M, Video Sport, que está aquí grabando también, que ya hace un par de años habíamos hablado con él, abajo, y estamos, ahí Dani también, ya salió el primero, y ahí está Pablo, y nada, vamos a ponernos a grabar. No perdemos ninguna, no perdemos ninguna. Vamos a ello, venga, aquí vamos a grabar ahora. Son las 11 y 20, están bajando los coches de los entrenos libres, que han vuelto a subir, aquí hay entrenos libres, de momento no estamos todavía en, no hemos hecho todavía las mangas oficiales de entrenos. Estamos viendo, rico, misma, y parece ser que hasta las 12, Dani, hasta las 12 pueden todavía, a ver, bueno. Así que nada, de momento seguimos esperando a que llegue esa primera manga de entrenos oficiales. Ahí tenemos a Mari, ahí va, y aquí a José Alon Soliste. Y luego pues han aprovechado también para subir, pues Mario, ahí va, también Lolo, también Benito que lo veremos luego, y Edgar, ahí viene, no me equivoco, Edgar, no, Benito ahora me parece que no subió. En esta, pero sí que subió en otra, ahí está, Edgar. Si es que lo dije yo antes, este, el de la grúa, es el que suele currar siempre, y ahí está, efectivamente, currando. Que parece ser que ha tenido un toque Toni, Arrufat, abajo, y bueno, a ver, esperemos que sea poca cosa y que pueda salir el resto de las mangas, porque hasta ahora no había pasado ninguna manga todavía, eran solo estos entrenos libres, y ahora aquí estamos, esperando. Esta es la curva donde vamos a grabar ahora, porque es la una menos cuarto, una menos cuarto, a las doce y media estaba prevista la manga de entrenamientos oficiales, primera manga de entrenamientos oficiales, y esta es la que va a salir ahora, la primera manga de entrenamientos oficiales. Y hasta ahora, Dani, estuvieron pasando los prioritarios, con un par de mangas, y luego... Entrenamientos libres para todos los que se hubieran apuntado ahí, esto es claro, como hubo tiempo, pues subieron varias veces unos y otros, y bueno, hemos tenido extra, ¿no? Bolas extras, como en las máquinas de juego. Pero vamos, digamos que la competición empieza ahora. Exacto, la competición empieza ahora, y dentro de lo malo, podemos decir que aunque esté así el cielo, ahora está ahí el sol un poco tal, y ya vamos calentando un poco, ya vamos entrando en calor poco a poco, porque a veces estaba bastante fresquillo. Así que nada, vamos a grabar esta manga, primera manga de entrenamientos oficiales, ya suenan por ahí, creo. ¡Gracias! 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 En nuestra última comunicación decíamos que vamos a... a ver la manga primera de entrenamientos oficiales, y ahora ya decimos que ya ha pasado la primera manga de entrenamientos oficiales. Tengo que racificar una cosa, y es que antes decía yo que había pegado Tony a Rufat en esas mangas de entrenos libres, pero no era Tony, era el coche así también amarillo y tal, pero no era el de Tony, era el de uno del regional. Carlos Archiles, Spitzcar. Carlos Archiles con un Spitzcar, yo había visto una foto que me habían enseñado de un coche así amarillo, y pensé que era como la... sí, que era Tony, pero no, no era Tony. Y ese vehículo ya no está en carrera, o sea que debió ser algo más serio el golpe, el caso es que ya no está. Y tengo aquí al servicio de documentación de la camarina, o sea, Daniel C. Bermúdez, que nos va a contar cómo va la cosa después de esta manga de entrenamientos. De entrenamientos, y bueno, tiempos... además no tenemos referencias porque no hemos comentado que el recorrido se ha alargado en la parte final. Recupera la llegada a meta que tenía cuando se hizo la prespección en el 2018. Aquí están bajando los que acaban de subir de no prioritarios, ¿vale? De campeonato de España y... Aquí tenemos a los que más es campeones de la Copa Norte y Mediterráneo, respectivamente, en la categoría de carrozaos. A los solistes, mira, ahí va Rico. Y Fernando Martín. Y Eugenia, bueno, a ver, cuenta que lo vamos diciendo. Sí, pues te decía, y entonces, bueno, los tiempos... no tenemos referencias buenas porque al alargarse el recorrido, pues claro, los del año pasado no nos valen. El mejor tiempo absoluto y categoría 2, Jaivilla, en 2'21'2, 2'25'7 ha hecho Raúl Ferré. Luego, en categoría 3, 2'31'4 María Senjo y en 2'35'2 Benito Pérez, 2'35'9 Garz Montella. Diferencia importante ahí a favor de Mario de casi 3 segundos. 3'8, pero ya. Y en categoría 1, 2'44, mejor tiempo, el 2'0 Avilés, 2'44'8 y 2'47'3 Fon Bona y tercero Alonso Oliste con 2'48'8. Tiempos, que ya decimos, van a ser altos, pero no sabemos cuánto de altos, ¿no?, porque no tenemos la referencia exacta de qué tiempo se puede hacer en este nuevo trazado, que es un poco más largo que el que se utilizó hace dos años en la que fue estrenado en el nacional de esta prueba. Pues ahí vemos ahí los vehículos, ahí va Maris Antonja, con ese rojo, con el cross. Este número 22 que se dio un toque, que se dio un toque justo aquí un poquito más abajo. Oímos el golpe y todo, lo que pasa es que luego siguió, no debió ser mucha cosa. Ahí está, todos los vehículos bajando, porque ahora en breve ya vamos a tener la segunda manga oficial de entrenamientos oficiales para el CEN, pero primera oficial para los de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es la primera de carrera. Eso es, primera de carrera. Pues nosotros vamos a quitar los cartelitos que tenemos de publicidad y nos vamos para la curva de abajo. Marquez, ahí va. Que iba pillando antes a un BMW. Ahí van los de detente y ayuda, tía, y el coche de seguridad. Ahí están todos, ahí vamos. Ya estamos situados en la siguiente curva donde vamos a grabar. Y si antes, estoy comiendo, aunque parezca increíble, estoy comiendo. Esto lo habíamos pillado por la mañana ahí en un bar, que ayer nos enteramos que a las 7 habría y dije, pues hay que ir a por algo. Y este señor que está aquí, por si no le metí poco dedo en el ojo ya antes, que no lo vio él, pero bueno, ya lo verá cuando vea la camarina. Se lo voy a meter otra vez. Mira Dani, esta gente sabe. Mira, mira lo que llevan ahí. Encima, encima sano, chaval. Claro, claro. Te das cuenta, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer, para la próxima te traes tú la ensalada. Vas tomando nota ya, ¿no? O llevamos o contratamos un servicio de catering, o aquí, o a ver, eh. Tiene que aumentar el presupuesto. Habrá con la federación. Va a ver que habla con la federación, sí. Vamos a hablar con la federación, que estamos catering, esto no puede ser, aquí. Bueno, no me voy a quejar hoy, que estoy comiendo, que otras veces no como. Y encima, mira, no llueve, aunque está el día así, así, que está un poco ahí amenazante, pero de momento no llueve. Así que, pues vamos a aprovechar esta pequeña pausa que tenemos, porque dentro de nada va a salir la segunda manga de entrenamientos oficiales. ¿No es eso? Eso, es haber una pausa, porque tiene que haber el relevo de la cual decimiento en turno. Pues eso, pues mira, aprovechamos para comer. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya ha acabado esto, ha acabado esta jornada que en esta última manga, como suele pasar a veces, ha tenido bastantes incidentes. Uno de ellos, pues ahí vemos a Antonio Noguera, que no ha podido acabar la manga y ha tenido ahí un problema en, no sé si en paliera, la transmisión del Porsche, y ahí se ha quedado. Y luego, pues más cosas que vamos a contar, cosas como que Benito Pérez ha salido, en fin, una serie de cosas que pueden marcar el resultado y el devenir de este Campeonato de España, no solo de esta carrera. Y aquí estoy, pues antes de que nos vayamos con, ¿cómo te llamas? David. ¿De dónde eres, David? De aquí, de Ibi. De Ibi, bueno, amante del automovilismo, al que le he dado la tarjeta para que puedas ver bien todo eso y te enteres de un montón de cosas, ¿vale? Muchas gracias. Venga, David, a disfrutar. Mañana vuelves, ¿no? Sí, claro. Venga. ¿Y aquí a quién tenemos? Aroa. Aroa. ¿De qué eres de aquí, de la O? De... O'Neil. De O'Neil. ¿Eh? De O'Neil. ¿Y tú eres? De O'Neil. Paco. Paco, tú Paco. ¿Y a quién más tenemos? ¿Qué? ¿Tú? O Omar. ¿Cómo? Omar. ¿Y tú? José. Tú de Alicante. Tú de Alicante. ¿Y vosotros también? ¿Y tú también? ¿Tú de dónde? Yo de Alcoy. Tú de Alcoy. Vale. ¿Y este mozo? De Concentaina. Concentaina. ¿Eso dónde queda? Al lado de Alcoy. Alcoy. Hola, ¿qué tal? ¿Y esto qué? ¿Ya lo habéis comido todo? ¿Eh? Ahí está. Bueno, pues nada. Mañana más, ¿no? Mañana más. Venga, hasta luego. Pues ahora, vamos a quitar la publicidad y nos vamos para ojo. Agar la camarina a veces es una excusa para no ayudar a este. Déjalo que ocurre ahí, que ocurre algo. No hay más catering todavía, ¿eh? Tengo una bolsa con bocadillos. Va a haber que hablar aquí fuera de cámara, luego. Una discusión, una conversación más seria, ¿eh? Ya verás, ya verás. A ver, aquí, seguidores de la camarina. Sí, por supuesto. ¿De dónde sois? Yo soy de Elda. ¿De Elda? Buenos zapatos ahí, ¿no? Buenos zapatos. ¿Eh? ¿Cómo lo sabía yo? Alicante. ¿Tú de Alicante? De aquí, de aquí. ¿De aquí también? ¿Cómo? De Petril, de aquí cerca también. ¿Petrel? Al lado de Elda. ¿Petrel? ¿Y tú? De Bonobar. De Bonobar. Eso también por aquí cerca, ¿no? Sí. Voy a coger una cultura de ciudades de Alicante que vais a alucinar. Menos aquel día que confundí Alcoy con Altea. Que le dije a uno de Alcoy en Altea, ¿estás aquí al lado, eh? Y tal, ¿no? En Boluya. En Boluya me confundí. Era tal. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal por aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. ¿Mañana volvéis? Mañana volvemos porque como mañana yo creo que se va a decidir el campeonato, sí, depende porque como no sé cómo han quedado los pilotos, no sé cómo va la cosa. Pues hoy Benito lo tiene mal. ¿No? Porque es lo que vamos a hablar ahora. Ha tenido un golpe ahí abajo. Porque tuvo un golpe abajo, así que tiene que hacer las dos mañana y muy bien. Pero bueno, en principio parece que tiene un poco de ventaja Mario Asenjo, ¿no? Que además era el más rápido. Sí, mira, vamos a aprovechar. Esperad. Tenemos mejor tiempo absoluto y categoría 2 Javi Villa por delante de Raúl Ferrer, manteniéndose un poco como estaban hasta ahora, con dos segundos y pico de diferencia. En la categoría 3 lo que comentabas, el golpe de Benito Pérez, mejor tiempo de Mario Asenjo. Seguido ya más de cerca esta vez por Edgar Montellá, que está a un segundo y medio, menos distancia que antes, porque sí que es una distancia importante para las pocas diferencias que hay en la categoría. Y luego en la categoría 1, mejor tiempo de los Lóviles, seguido a tres segundos y pico de Fonbona, que ya sabemos que a Fonbona le basta con hacer cuarto, con lo cual ese segundo puesto le sería bastante para ser campeón. Sí, sí, bueno, pues así están las cosas. O sea, que más o menos, si sigue todo así, Fonbona campeón y ahora mismo estaría Asenjo. Sí. Ahora sería Mario Asenjo el campeón de la categoría 3. Así que nada, bueno, pues a... Nada, mañana a disfrutar más y yo creo que mañana tendremos mejor tiempo, ¿no? Sí, mañana a pintar oleado. Bueno, y a seguir viendo la camarilla. Claro que sea. ¿Tenéis tarjeta? Sí, que no me gusta tarjeta. ¿Tenéis, no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues hala, venga, hasta luego, hasta luego. Señores, esto es un lujo. Esto es un lujo. Hemos acabado ya... ¿A qué hora hemos acabado, Dani? Antes de las 5 y media. Eso que Manolo decía que a las 5 y media, tal. O sea, que todavía antes de lo que dijo Manolo se acabó. Y este señor y yo, desde entonces, ¿qué hora es, Dani? Pues a las 7 y media, más o menos. Son las 7 y media. Llevamos, o sea, más de dos horas trabajando. Pero de una manera muy cómoda. Porque estamos aquí. Fijaros dónde estamos. ¿Dónde estamos, Dani? Bueno, que lo digan aquí. En el laboratorio de locura creativa. ¿Locura creativa? En Creative Man's Lab. Aquí en Ibi. Creative Man's Lab, aquí en Ibi. Pues aquí estamos. Sí. Con Eris y Pablo. Aquí seguimos. Esto es una maravilla, señores. 0, 0, ¿eh? Fijaros qué mesa. Si es que llega uno aquí y apetece trabajar. A este le apetece siempre. Pero... Ya estamos hasta Tenerife, miren. Aquí tenemos las fotos ya que nos ha mandado Josué desde Tenerife. También que acaba de terminar el rally. Un saludo a Josué. Esto es una maravilla. Fijaros qué sitio. Aquí había una fábrica de juguetes. Fábrica de juguetes. ¿No? Sí. Abandonada casi 40 años. Casi 40 años. Y aquí has montado el estudio. Un estudio. Un sitio para poder hacer fotos y para poder estar y para poder... Pues esto. Para trabajar, que es lo que estamos haciendo. Para trabajar y poder estar a gusto. Sí, sí. Muy bien aquí, ¿eh? Sí, está bien. Estamos aquí de maravilla, ¿eh? Yo... Yo trabajar aquí, estoy trabajando, vamos. Yo no he trabajado tan a gusto en mi vida. De hecho, llevo súper avanzada ya la camarina, ¿eh? Para esto, vamos. Si casi lo ponemos en directo ya, ¿eh? Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Así que nada, bueno, agradecerles a Pablo y a Iris que nos hayan acogido aquí en su hogar y que nos estén dejando aquí utilizar su wifi, su luz, con la cara que está la luz ahora, ¿eh? Y todos, sus cervezas, o sea, de todo. O sea, que muchas gracias y mañana volvemos, ¿no? Al tramo, ¿no? A ver qué pasa, pero bueno, de momento seguimos currando, ¿no? Un poco más, ¿no? Sí, vamos a terminar de hoy. Tengo que terminar lo de Tenerife, que como el rally acabó, ya sabes que estamos en dos sitios a la vez aquí, aunque solo sea a través de Internet. Eso es. Mientras que la subida sigue mañana. Estamos en los dos sitios a la vez. Y yo quería sacaros también aquí a... ¿Cómo se llama? A Bonzo. Bonzo, vas a salir en la camarina. No, el último que enfoqué con esto me ladró. No me ladres, ¿eh? Mira, mira para acá, saluda. Bueno, os dejo con Bonzo. ¡Adiós, chavales! Buenos días, comenzando la jornada del domingo, poniendo ya la publicidad en la curva donde vamos a estar. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Buenos días. Contero de la Guardia Civil, ya. Estamos preparados. Estamos preparados. Y aquí la gente de esta curva que nos ha ayudado. Aquí tú eres... ¿Cómo te llamas? David. David, ¿dónde eres? ¿De aquí? Sí, soy de aquí, del pueblo de Alicante. David, ¿y tú? Jordi. Jordi, ¿y tú eres la que se tapa? Ahí está, la rubia que se tapa. Los tres que nos han ayudado aquí. Venga, gracias. Que vaya todo bien. Y también gracias a la cinta americana que nos ha dejado Pablo. Que lo tenemos ya ahí, en esa curva que voy a grabar. Los flashes, los mágicos que tiene, que vaya fotos que salen. Salen unas fotos impresionantes, ¿eh? Impresionantes, claro. Como si estuviese en un estudio de fotografía, pero no, con los coches en movimiento. Se ven los ojos de los pilotos. Es una auténtica pasada, ¿eh? Es una auténtica pasada. Bueno, pues aquí vemos la gente, más gente allí, porque esto está a punto de salir. Acaba de pasar el coche de seguridad. El coche de seguridad, ya para hacer la última inspección. Hoy no hay riesgo de lluvia, ¿eh? Tenemos un cielo azul absolutamente despejado. Y nada. Así que probablemente los mejores tiempos pueden ser los de hoy, ¿eh? Hasta hoy la carretera ideal. Sí, pero ya sabéis que ayer, por ejemplo, Benito no tiene tiempo, así que depende de eso. Y aquí tenemos la curvita, el público. Ahí estamos. Y aquí tenemos uno de los flashes que usa Pablo, que es este. ¿Veis? Aquí. Con este aparato, que está ahí. Y con el otro, que tiene aquí. Con esto, las fotos salen, que alucináis. Bueno, y ahí está el artista. Míralo, aquí está. Buenos días. Buenos días. Y ya tenemos a Iris también aquí. ¿Qué tal? Tendencia. ¿Todo bien? Tendencia. Devuélvele la cinta americana a Pablo. Gracias. Que nos ayuda a pegar allí las cosas. Y aquí tenemos comisario. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué tal? Salvador. Salvador, ¿qué tal, hombre? Aquí estamos. ¿De aquí, de la zona? Sí, de Alcoy. ¿El año pasado estabas aquí también? El anterior, el año pasado no se pudo. Hace dos. Hace dos. Bueno, yo siempre digo el año pasado, la edición pasada. La anterior. La edición pasada. Sí, sí, sí. ¿Y estabas en esta curva también? Efectivamente, estábamos allá y entonces vinimos de público y pues se disfruta. Está bonita la curva. Me decías que aquí hubo ayer un poco de ambiente. Un poco de movimiento, sí. Sí. Un cochecito se fue recto, un speed car, luego dos sustillos y bien, ¿no? Está divertida. Pues nada, esperemos que no haya ningún sustillo hoy, sobre todo para esta zona de aquí, ¿no? Para que avise. Mejor, ¿no? Que lo sacamos en foto. Sí, bueno, pues vamos a comenzar ya porque va a empezar la primera manga del día que es la última de entrenamientos. La última de entrenamientos. La tercera manga de entrenamientos oficiales. Y luego tendremos ya las dos mangas oficiales de carrera, sería segunda y tercera manga oficial, que para los del autonómico, para el autonómico es... Solo les queda una oficial, sí. Es una de entrenamientos y una oficial. Así que ya viene aquí, como veis, el doble cero y después del doble cero viene el cero y después ya viene el primero. Así que vamos, los prioritarios. Ya sabéis, primero suben los prioritarios, bajan los prioritarios y luego sube el resto. ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 Pues ha finalizado ya la primera manga, manga de entrenamientos para los del Campeonato de España, pero estamos aquí pendientes que hay cuatro que tienen que volver a subir del regional porque ha habido, han sacado bandera roja arriba con un coche, creo, un 5 que está variado. No entendemos muy bien porque en entrenamientos vuelven a subir, normalmente esto solo se hace manga de carrera oficial. Sí, bueno, depende también del reglamento de cada sitio. Sí, seguramente será por eso. El caso es que de esa manera yo aprovecho porque aprovecho para desayunar, gracias aquí a Iris que vuelve a traer el catering. De nuevo digo, Dani, aprende. Sí, sí, sí. Pero bueno, tú eres mayorcito para traer lo que necesites. Sí, sí, sí. Claro. Pues a partir de ahora. A ver, tenemos que traer a otra Iris que nos traiga el catering porque a ver dónde llevo yo con todo lo que llevo encima. Hay que aumentar el presupuesto del equipo. Hay que aumentar el presupuesto. Hay que llevar asistente de producción. Sí, por lo menos. Bueno, y aquí estamos. ¿Tú antes saliste en Camarín o no? No, no, no. ¿Tú cómo te vas? Yo de Rubén. ¿De dónde eres tú Rubén? De Alcoy. Es que Rubén ya tiene tarjeta y entonces así sale y se ve. Claro. Normal. Y estamos pendientes de esto, de que suban 4 o 5, ¿no? Sí. Que son los que tienen que volver a subir. Y tenemos los tiempos de esta primera manga de entrenos. Sí, entrenamientos. Tiempos lógicamente altos. Son entrenamientos. Se me va a saber por la mañana. Está todavía la pista fría. Es verdad que Yamushi te fue a saludar hoy, ¿no? Sí, sí. A Parco ahí. Ahí estuvo. A Parco ahí un poquito. Fue a saludarte. El asfalto está muy frío, sí. El Clio del que nos guió llegando. El sobreviote ese. Exactamente. Como sobreviro. Sobreviro, sobreviro. Sobreviro, sobreviro. Y es verdad, ese Clio llevábamos delante cuando estábamos llegando a Ivy. Pues el mejor tiempo lo ha hecho Raúl Ferré con 2,29. También mejor de la categoría 2. Ha ido de Javi ya con 2,29. Tiempos muy altos porque ayer Javi hizo 16 y Raúl 18. O sea que evidentemente. Sí, pero el asfalto ahora también a estas horas de la mañana con el rocío de la noche. Está... Como está. Y luego pues en la categoría 1 ha sido más rápido Lola Viles, pero antes de Fontbonat. Un poco siguiendo también la tónica de ayer. Y lo mismo en la 3 con Mario Asenjo. Y lo que sí es la noticia es que Benito Pérez, que tuvo un golpe ayer en la oficial, pues ha reparado y ha salido. Aunque aquí pasó con la puerta de la acompañante abierta. Sí, y va ahí la puerta un poco tal. Sí, un poco moviéndose. Pero bueno. Se ve que fue por ahí el golpe y a lo mejor no cierra bien. Menos está en competición, con lo cual todavía sigue la lucha ahí por el campeonato entre Mario, Benito y Edgar. Edgar, que ya lo tiene mucho más difícil, porque ya sabéis que tiene que meterse por el medio Tony Arrufaz segundo. Y de momento Tony pues está tercero con los tiempos de ayer. Ahora la siguiente manga que tengamos, esta sí que ya es importante, porque ya es manga oficial. Y aquí sí que, si por ejemplo Benito no pudiera terminarla ya, tendría que despedir del campeonato. Y quedaría todavía la opción de Mario y Edgar, dependiendo de la posición de Tony Arrufaz entre ellos. Y luego lo que sí podía quedar resuelto ya es la categoría 1. Bueno, pues sí. José Antonio Fomona hace un tiempo más o menos normal. Pues ya tendría asegurado que quedar entre los cuatro primeros sería campeón ya, independientemente del tiempo. Sí, casi seguro quedará ya, si no hay ningún problema, en esta manga que viene. Eso es. Y lo otro, pues ya sabéis el resultado de la Camarina, que ya he estado viendo el vídeo, ya sabéis lo que ha dicho la Camarina de quién va a quedar campeón este año. Así que a ver si acertamos, no lo sé, no lo sé. No suele fallar, eh. No suele fallar. Pero bueno, a ver, a ver cómo está la cosa. Iba a hablar con aquel comisario, pero se me ha ido un poco lejos, así que dentro de un rato hablo con él, que voy a contarle una cosa. Regústalo por la mañana y pasa una buena jornada. Estoy aquí encantado, con el café, viste. Pausa publicitaria y todo. Las pausas publicitarias que hacemos en la Camarina son bastante más cortitas que las que hacen aquí en la radio de la prueba. En fin, que... Que confirma lo que decíamos, que bandera roja de entrenamiento no se vuelve a salir. Eso es, vale. Simplemente han vuelto y ahora baja el resto de la... Que no lo tenía muy claro porque bajaron unos pocos. No, pero bajaron porque le dieron la vuelta en el punto donde había el golpe y el resto están todavía en meta con la caravana que vuelve ahora completa. Vale, pues nosotros entonces, nada, ya no... Solo tomo café, ya no me da tiempo eso porque vamos a coger los bártulos y nos vamos para la zona de salida y ahí vemos la grúa, precisamente, que baja al causante de la bandera roja. Vamos a verlo. Creo que es un Renault 5. Ahí está, el head de turbo este. Sí, que este pasó por aquí y que parecía que se iba rompiendo y al final lo acabó rompiendo. Al final rompió. Bueno, pues nada. Y este es el ambiente que hay por aquí. Aquí, además al sol, mira que bien están estos. Al sol. Y voy a hablar aquí con el comisario. ¿Cómo te llamas? Rubén. Bueno, ¿estás de radio o de comisario? De las dos cosas, un poquito de las dos cosas. Que me decías que me preguntabas si íbamos a ir a la Nucía. Sí. Porque tú ibas a correr en históricos en esa rally, aunque no es histórico para el Nacional, por eso no vamos ahí, porque estuvimos el año pasado en el Nacional. Y que ibas a correr, ¿no? Sí, íbamos a correr en regularidad con un Fura. Con un Fura. Y para la siguiente, ¿no? Pues sí, esperemos. Bueno, pues nada. Oye, gracias por la ayuda ahí también con los cartelitos y a seguir buena jornada, ¿vale? Venga, igual. Hasta luego. Estamos aquí en la zona de salida. Está a punto de salir el cero. Y yo aprovecho para comer algo, que no voy a desayunar nada. Solo el café de antes. Así que a ver. Probaremos aquí. Hasta ahí. Esa zona. Primera manga oficial del día de hoy. Segunda oficial de la carrera para los del Campeonato de España. Y segunda manga oficial también. Primera oficial de hoy para los del Regional. Acaba de alla ¡Gracias! 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 Acaban de subir los prioritarios ahí están todavía colocando las vallas porque fue pasar Javi y caerse todas estas vallas, todas, 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 todas se cayeron, una detrás de otra una pasada, espectáculo increíble ahí están ya, ya han bajado los prioritarios ya tenemos tiempos aquí va Raúl y Javi, que tiró que con su paso todas las vallas por ahí, bueno, y esto lo tenemos ya bastante claro hay cosas que se han puesto claras y cosas que están todavía más apretadas de cara al campeonato de cara al campeonato, sí, de cara al campeonato bueno, ya es campeón porque ya con los tiempos acaba de hacer el segundo mejor tiempo otra vez detrás de Lolo Avilés y con el tiempo de hoy y el de ayer de la oficial ya tiene asegurado prácticamente el segundo puesto le valdría hacer cuarto, o sea que esta última manga aunque no saliera... con lo cual, no lo sé, pensamos que puede que vaya ahora por la carrera tendría que atacar fuerte ya tiene las dos aseguradas no lo sé evidentemente ahora ya no tiene nada que perder el campeonato ya no tiene asegurado, ahora puede atacar hay que ver si puede bajar cuatro segundos pero yo creo que en esta manga que viene van a hacer mejor tiempo porque han mejorado los tiempos de ayer sí, sí, los tiempos lo que decíamos está totalmente seco cada vez va a estar mejor el asfalto por eso, por eso que al final van a ser las dos de hoy las dos de hoy van a ser los tiempos casi seguro entonces bueno, de momento Lolo le ha metido casi dos segundos es una diferencia difícil pero bueno, ahí está un poco el interés que vamos a ver la pelea por el título o sea, por la victoria el título ya está y luego lo que es la categoría 3 pues Mario Asenco vuelve a tomar ventaja y en la 2 en la lucha por la victoria han mejorado los tiempos tanto Javi Villa como Raúl Ferreira y se han quedado los dos en 2'14 y Javi con 3 decimitas solo por delante de Raúl o sea que está la cosa súper apretada sí pues ahí está Dani sujetando la cámara porque me viene ya un sillito que grabar pero bueno, la cosa es que que lo tenemos ya yo creo que eso, ¿no? que... 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 que Mario lo tiene bastante bien lo único es saber ahora quién va a dar la carrera tiene unos tiempos ya muy buenos el de ayer y el de hoy vamos a ver si bajan todavía en esta pero bueno, de todas formas avueltas en el más rápido o sea que se sigue yendo el primero mientras que Benito Pérez está tercero a más de un segundo o sea que es difícil que Benito pueda recuperar ese segundo entero el que se ha acercado en tiempos a una décima es Edgar Edgar, exactamente luchando por la victoria también que si el buen tiempo también en la siguiente y podría ganar Edgar podría ganar la carrera pero no le valdría para el campeonato no, para el campeonato no por lo cual la camarina volveía a acertar y podría hacer un pleno un plenazo resultado de la carrera resultado del campeonato sí, sí, bueno, ya sería increíble pero bueno, vamos a ver lo que sucede de momento faltan unos pocos aquí del campeonato de España y hasta la última manga y sabéis que puede pasar cualquier cosa la emoción en la victoria también entre Javi y Raúl eso es bueno, vamos a ver aquí ya a grabar estos que nos quedan del campeonato de España y tenemos a Yamoussi y bueno pues estamos ya aquí en la salida preparados ya para esa última manga que tenemos que solo son los de campeonato españa en esta ocasión y aquí en esta zona tenemos que no me traje y dirección de carrera vale aquí a la izquierda tenemos el conometraje muy buenas tenemos a mar y aquí el equipo asturiano aquí el compañero alejo que estuvo en el pozo blanco y quiero mandarle un saludo pero quería venir aquí porque aquí había camarina y en pozo blanco no y aquí tenemos al sheriff de fotomotor francisco gil que tal como va la cosa bien de momento nos queda poco ahí mira catering entre ellos las uvas de total que nunca falten y están bajando ya los últimos del regional si hay uvas de total es que hay algún totalero aquí está juan cánovas que está buenísima por cierto las uvas de moika está muy rica muy rica muy ricas que el otro día las estuve comiendo yo y están buenísimas y aquí a quien tenemos tú eres presidente deportivo de la valenciana como te llamas hermano 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 brotón 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 hermano brotón y tú vamos hoy aquí que estás de directora junto tenemos a manolo de director de carrera hoy está de director de carrera manolo que estaba junto en bolulla y aquí como está en casa director de carrera y que cómo va el tema no lo ya casi acabando bueno lo estáis viendo vosotros creo que bastante bien bastante dinámico un ritmo bastante de carrera cumpliendo horarios evidentemente las incidencias de carrera son las que son resolviendo lo antes posible pero yo creo que todo buen ambiente buena afición buenas carreras y esperando la última para ver quién son los campeones sí que está la cosa y emocionante en la 1 la 3 en alguna copa también está emocionante y bueno vamos a ver vamos a ver porque ahora no va a ser la de verdad bueno la 3 la 1 ya ya hemos felicitado nosotros al campeón y así no lo ya se la llevó la carrera pero vamos a formar a formar a octavo título correcto porque ya tiene los dos resultados y ya no va a quedar en la situación que no tiene que ganar con estar en el podio un día bueno así que no te sobraba no incluso con algún punto menos y bueno y ahora veremos qué pasa con los promos yo creo que javi también se ha relajado venir campeón pero bueno el raúl quiere seguir demostrando que puede estar ahí muy joven bueno pues nada a ver y ahí que tenemos el responsable de comunicaciones de la prueba caminando por allá abril 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 no eres el que estás hablando con los de los puestos y todo esto no y con la caravana coordinar todas las de comunicaciones las tres mallas que tenemos de comunicaciones una tenemos en directo con lo que es salir a parques de extensión y demás otra por los puntos lo contamos la caravana son tres mallas independientes ordenación compartido de un civil con los cortes de carretera o sea una importante red de comunicaciones bueno pues todo muy bien incluso la cobertura del móvil que es la única prueba donde tengo una cobertura total en hora es una pasada que no podía hacer facebook live y aquí ya hice dos o tres cosas que muy bien genial eh pues nada venga esto que queda que sigan al día y que salga todo bien vale venga gracias a todos por vamos a terminar bien que termine toda la prueba ahí estamos y gracias a todos por el trabajo venga hasta luego gracias bueno pues esta es la salida ahí vamos tenemos aquí preparado ya el doble cero vamos a ver quién va en el doble cero a ver quiénes sois yo soy jose francisco gomis jose francisco gomis y yo manuel y manuel y manuel que tal aquí todo bien todo muy bien todo bien organizado las cosas están saliendo bastante bien aunque ha habido algún accidente que otro pero bueno dentro de cabe no nos podemos quejar y no ha habido ningún incidente grave esperemos que sea la última vez que subáis eh esperemos que sí a ver esperemos que sí venga muchísimas gracias gracias hasta luego y aquí tenemos al jefe jefe área salida a ver cómo te vas jose maría ruiz y dónde eres de aquí de la ciudad de alicante qué es lo que tienes que hacer tú a ver cuéntame pues aquí dar la salida a los participantes pero es el que te pones aquí a dar la salida controlado sí señor con el stop en mano y nada cuando mande dirección de carrera damos la salida a los participantes tanto del CEM como del regional en este caso y esta última manga que queda es la del CEM que es la de España de montaña y nada a esperar instrucciones de dirección de salida recordamos que la salida es cada 30 segundos correcto y que no cuenta el tiempo hasta que no pasan la célula exactamente a partir de en cuanto pasa la célula empieza el tiempo a correr eso es bueno pues a ver que se ve bien que ya ha chupado ya no queda nada eh a poquito bueno pues ahora vamos al cero chupado ya vamos al cero el cero aquí está el cero que mira el cero el cero me dijo su mujer que se apellidaba cuento y que era del barrio del barrio de la arena del culo mollao y del barrio de la arena del culo mollao mira mas mollao todavía que yo mas mollao que tu yo de Gijón también del Gijón también pero mas del centro la zona de Begoña por ahí ah muy bien mira aquí tenemos a dos gijonudos eh y un carballón no? si no 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 yo soy de cero ah vale perdón yo soy de cero vivo en Oviedo pero yo soy de cero emigrao yo estoy en terreno neutral ni Oviedo ni Gijón yo soy vivo en Oviedo accidentalmente pero bueno porque coincide ya ya pero soy de cero bueno y tu te apellidas Cueto pero como te llamas? Alfredo Alfredo Cueto vale y el que va contigo? José Juan como? José Juan bueno que tal por aquí? todo bien no? queda nada ya chupado no? ya la última bueno y lo voy a acabar no descansar y que tal la experiencia del cero? muy buena ya repito segundo año este también 2019 y este muy bien de verdad disfrutando pues nada seguid disfrutando lo que queda vale? muchas gracias venga hasta luego ahí esta preparados ya doble cero y cero por favor y luego ya viene los que nos faltan los de campeonato de españa mira Dani a este señor tu no lo viste tú a este señor no lo viste porque tú no fuiste a Bolulla claro si hubieras ido a Bolulla hubieras visto a Sergio que esta aquí hoy buenas hoy estas de que? a ver pues hoy estoy con el coche Megafolia coche cintas y coche organización haciendo viajes hacia arriba abajo comprobando todo lo que es el tramo que todo este bien vamos bien y hoy tu hija no ha venido? no 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 hoy la chiquilla no porque al estar aquí desde el viernes sábado o domingo pues escúchame no ella tiene sus cosas también ya claro vale como ya os dije juega al fútbol entonces ah al fútbol claro bueno bueno a ver si te jubila oye casi sabe no no creo el fútbol femenino de momento ahí está ¿no? de momento no creo tirando te va a ver en camarina por lo menos oye sí que salúdala sí hombre a la camarina toda la gente que ve a la camarina la seguimos todos ¿vale? entonces mandar un saludo a todos y que disfruten del día de hoy ya está acabando y gracias a Dios con buen tiempo sí señor vale muy bien muy bien venga Sergio venga hasta luego no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! Carronzados, Marquetas y CMs Bueno, tenemos que decir que en esta manga Pero no podemos retirarnos ya Ya, ya, ya podemos Somos el pulpo-pol de la camarita Que en esta manga decir también que Javi ya se impuso finalmente, ¿no? Sí, ha vuelto a hacer un 14-14-5 Mientras que Raúl Ferra ha ampliado un poquito Ha hecho 15-0 ahora Con lo cual la suma de tiempos gana Javi por unas 8 décimas, 9 décimas más o menos Bueno, pues... Muy igualado, ¿eh? Los dos con sus mejores tiempos Además hoy, como decíamos Con el recorrido ya con el asfalto totalmente seco Mucho mejor En la categoría 1 También lo previsible Lolo Avilés Hemos seguido la victoria Que es su primera victoria absoluta El campeonato de España En la categoría de carrozaos Y que se ha llevado otro año buscando Había hecho varios segundos puestos Y Fonbona con el segundo puesto Pues se lleva el campeonato Ya nos decía él ahora Que iba a subir tranquilo Que tampoco No habían puesto mis ruedas nuevas Ni nada Porque tampoco tenía sentido Y en cierto modo Pues a mí Lolo se merecía ganar una carrera Y además Ha ido en progresión todo el año Y de acá el año que viene Se plantea ya como Un tercero candidato al título Junto con Jansen y Fonbona Se siguen en la categoría Y luego lo que Lo que estaba más igualado Que era la categoría 3 Pues Mario Osejo no ha dado opción Ha sido más rápido en todas las mangas En esta ha sido segundo Benito Pérez Pero en la suma de tiempos Queda segundo Montellay Tercero Benito Y el título La victoria del título Para Mario Osejo Pues así lo hemos vivido nosotros en directo Que no a través de la radio Aquí en la transmisión Que no ha dado Ha sido una lástima Ha sido una pena Porque la verdad es que A nivel de montaje de altavoces Y demás Espectacular Pero luego la información Que se ha dado Pues nada No servía Pero bueno Nada Porque claro Estás aquí Están jugándose el campeonato Y hay que dar un poquito de emoción De los tiempos Que gana Aquí no gana Nosotros al final Nos hemos tenido que mirar Pues igual que puede Cualquiera A través del móvil O a través de la página Fotomotor Exactamente Fotomotor inmediatamente Cuando te llegan los coches A meta en tiempos Así nos hemos enterado Gracias a Fotomotor Y así ha quedado el campeonato Campeón de la Campeón de España Categoría 1 José Antonio López Ombona Campeón de España Categoría 2 Javi Villa Campeón de España De la categoría 3 No asturiano Porque estos dos serán asturianos Este no ha sido el tercer asturiano Sino que ha sido uno también del norte Mario Serco El cántabro Mario Serco Así que enhorabuena a los tres Además se repiten lo mismo que hace dos años También ganaron dos asturianos y un cántabro La que hay al cántabro Era Estrada Domingo Estrada Es verdad Categoría 3 Cántabro por cántabro La que ya no era categoría 3 Se llamaba Cambiaba Era otra categoría No lo vamos a decir ahora La dos La dos Pero no nos vamos a ir a la dos Así que nada Ya tenemos aquí a Pablo Que estuvo haciendo las fotos Ahí en condiciones ¿Acertó la camarina o no? Hombre La camarina no falla La camarina Iris No falla No falla Premio para la camarina Bueno luego vamos a hablar con muchos protagonistas Porque todavía queda mucha camarina por delante ¿Vale? Venga Hasta ahora Estamos ya llegando casi a la asistencia Que está allí Vamos a ver como reciben a Mario Senjo en campeón Su asistencia Pero antes Amigos de la camarina Dani Claro Por todas partes Que nos siguen De Elche De Elche Donde está la dama de Elche Está allí ¿no? La dama de Elche Dos damas de Elche Aquí tenemos dos damas de Elche Y un caballero Del cura Aunque yo del cura tengo poco Yo también Y nada Muchas ganas teníamos de ver algo de motor Y en fin Hemos tenido la oportunidad este fin de semana Y aquí estamos Con Ana Con mi mujer Y Mónica Mi hija ¿Aficionados los tres? Sí Sí Nos gusta ¿Quién metió aquí en esto el motor? ¿Tú? Bueno Sí A mí me tira mucho Y a Mónica también le gusta Mi mujer Porque no le queda otra ¿No? Porque sois dos contra uno ¿No? Vale Y a Mónica también le tira mucho Y nada Disfrutando del día Un día que tenemos Muy muy bueno Sí Me acuerdo en 2019 que llovió Al final Al final cayó una buena Sí, sí, sí Acabamos bajando nosotros en el coche de la policía municipal Sí Pero no detenidos No, no, no A techo Importante, importante Sí Y nada Muy bien Disfrutando mucho del día Y del motor que nos gusta Y en fin Bueno pues Pues venga Me alegro y a disfrutar de la camarina Que tenéis ahí mucho pa' ver siempre Gracias Venga Gracias por seguirnos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno pues estoy aquí con el abuelo y el padre Muy contentos de Mario Senjo Y con Mecánicos Los mecánicos Tú también ¿no? José ¿Tú eres? Roberto Roberto José Óscar Óscar Y Antonio Tenemos unas quesadas Y unos sobaos gratis Por este triunfo Y este campeonato de España de Mario Que muy luchado hasta el final ¿no? Sí, sí Pero bueno Contentos me imagino ¿no? Contentos, sí De cántabro a cántabro ¿no? El anterior campeón de cántabro El año que viene a repetir El año que viene a repetir ¿no? No, aquí se ve ya desde el principio que era más rápido ¿no? Sí, sí Estaba bien y tal ¿no? Bueno Es que ha estado por el tema de los puntos Muy complicado O sea, no hacía falta estar en podio Ni en todas para poder ser campeón de España O sea que al final Está complicado Bueno, pues estuvo emocionante Hasta el final de temporada Y al final pues oye Mario tal Pero que cualquiera de los otros Podría haber sido Y no sé si sabéis Que habíamos hecho un sorteo con la camarina Sí, sí Que salió Infalible ¿eh? Esto no falla Venga, enhorabuena Venga, hasta luego Estoy aquí en la zona de podio ahora Aquí, ya veis Patrocinadores importantes para que la prueba funcione Diputación de Alicante Grupo Sala En fin, Ayuntamiento ODIVI Todos estos, todos estos Y aquí tenemos al flamante ganador En la categoría 1 A Lolo Avilés ¿Qué tal Lolo? Enhorabuena Nada, muchas gracias Bueno, la verdad es que bien Ha sido un fin de semana positivo Llevamos la victoria En una subida muy bonita En una organización muy volcada Con la carrera Tanto dándole imagen a la carrera Con buenos parques de asistencias Un tramo espectacular Bueno, poco más que añadir ¿no? Un público que se ha portado muy bien Todo el fin de semana Dando mucho calor Ha sido a gusto correr De hecho, es más Ayer tuvimos unas mangas de entrenos libres Que bueno, que de hacer tres mangas Como hacemos normalmente O cuatro Pues ayer sábado se hicieron siete mangas Es algo que la verdad Que incluso para el público Para el piloto Para todo La verdad es que Que gusta muchísimo Además os venía genial Porque había un asfalto nuevo Y no sabíais cómo agarraba esto Sí, además Es eso Estaba la subida de resina asfaltada Y bueno No secaba el asfalto nuevo Se ve que no filtra bien O algo O el asfalto del tipo tal Y la verdad es que No secaba Vino muy bien Porque secaba muy lento De una manga a otra No había secado Llegamos a salir cuatro mangas Y empezó a secar En la última Se veía el pequeño carril De la trazada Pero bueno Bien Y al final Terminar con victoria Mira a quién tenemos aquí Sí Terminamos al campeón Nada, sí Terminamos con victoria Creo que era un poco El objetivo del año Intentar pelear la victoria José Creo que se lo tomó Con un poco más de calma Ya que tenía el campeonato En la mano Y tenía que asegurarlo Pero como así Nunca lo pone fácil De hecho en la última manga Como pensé que ya Bueno Lo tenía ya el campeonato En la mano Pensé que Se tiraría con todo Yo también lo pensé Pero luego no Dijo Manu que no Dijo Manu Ya está madurando Ya Ya tiene una edad A buena hora Pero bueno Ya lo decía Humberto Que con Fonbona Nunca sabes lo que puede pasar Con eso Yo pensaba que en la última Me iba a dejar Que el mejor tiempo Me lo llevara yo Pero bueno Al final sí Así que bueno Lo conseguimos Pues enhorabuena El año que viene Pues nada De nuevo ya desde el principio Ahora que ya estás más adaptado al coche Estás ahí más arriba Sí Esperemos que el año que viene Se empiece con un buen pie Bueno Muy bien Venga Enhorabuena Y ahora vamos a hablar aquí con Con el señor campeón de la categoría 1 Enhorabuena por ese octavo título de campeón de España Pues sí Sí La verdad es que se dice pronto Pero No contábamos este año Con conseguirlo La verdad es que Fuimos haciendo La temporada Según pudimos Y según tocaba No pudimos ir a la de Bolulla Porque no teníamos el coche listo Llegamos a Ibiza Empatados a puntos Con Humberto Hansens Nuestro principal rival A lo largo del campeonato Y La verdad es que Quedando Ibiza Y esta Subida a Ibi Pensábamos que Las posibilidades eran escasas Porque tanto La de Ibiza como esta Suponíamos que eran Subidas más favorables Al coche de Humberto Y Sabiendo que es un gran competidor Pues Prácticamente Pensábamos que teníamos Muy muy escasas Opciones al título Sin embargo En Ibiza Pues Pasó de todo Se juntaron los astros El sábado Tuvimos un golpe Que Casi nos deja sin correr Si no es por Manu Por el mecánico Que es un fiera Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Sí, sí Consiguió Por lo menos Medio campeonato Por lo menos Consiguió que el coche Caminase No Conseguimos ponerlo bien Del todo Pero bueno Fue suficiente Para poder acabar Terceros en Ibiza Y El domingo Pues hubo Un cambio de escenario Un golpe de teatro Se alinearon los astros Por decir de alguna manera Humberto El pobre hombre Pues se sale Un poco de la salida Y quedó descartado Para la carrera de Ibiza Y ya para el título Porque Ya sin los puntos de Ibiza Pues ya no podía Claro Encima se salió En la primera manga Del domingo Oficial Si se hubiera salido En la segunda Tenían los dos Y por lo menos Tenía Claro Es que fue mala suerte Mala suerte Realmente Sí, sí, sí Se configuró Sí, sí Entonces bueno Pues como siempre Hay que rematar Esto hasta que no llegas a meta Todo son su Elocuraciones Ya Entonces había que rematarlo No es que fuese Una empresa Imposible Pero nunca sabes Un inconveniente Una avería Sí, sí, claro Se te queda bloqueado El cambio Yo qué sé Sí, sí Puede pasar cualquier cosa Entonces este fin de semana Pues íbamos más pensando en eso Que aguantara el coche Claro, claro Que no pase nada Que no se nos rompa nada Y entonces bueno Pues tuvimos un fin de semana Digamos al trote No al galope Pero Oye ruidos raros Por ahí Tú en el coche De esto No, no Yo ya nada Entonces ya Uy, a ver si está rompiendo No sé qué No, no La verdad es que El coche se comportó Magníficamente Con Con Manu Cuando Manu me dice Que está para correr Está para correr O sea que no hay problema Nada Y bueno Eso no quita Ni un ápice Del mérito De Lolo Avilés Que ha venido haciendo Una progresión Muy buena Con el coche Y ya le tocaba también El disfrutar De una victoria Es su primera victoria En el campeonato Y hay que aplaudirle Porque ha hecho La carrera Perfecta Lo ha hecho muy bien Con unos tiempos Muy muy buenos Y nosotros Bueno pues La última manga Ya después de Tener el título Valoramos Si irá por la carrera O no Y dije mira Pues tampoco Si que salí Con la intención De mejorar un poco El tiempo Pero creo que salí Demasiado relajado Ya estabas ya Eso se nota Al final Ya no había tensión Y bueno La mayor satisfacción De este octavo título Es que Ya lo estaba yo Comentando antes Que he logrado Ser campeón De España De montaña Con 50 años Con 60 Y con 70 Pues ahora con 80 Oye con 80 y pico Corría este ¿Cómo se llamaba este hombre? No me acuerdo No no si Hay gente Si no Y el campeón De una uva de rally Zasada Hizo safari Este año Con unos cuantos Si 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 Con cerca 90 Cerca 90 Si pero Que tengan algún campeonato Oficial No conozco a nadie No 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 Además todo el mundo dice Que 70 años Este señor 70 años No parece que tenga 70 años Tan forma Tan forma Pues ahí están Y el año que viene Yo soy pesado con esto No no El año que viene Va a haber campeonato de España Con un DTM O que pasa Que van a llegar las piezas esas Los chips de Corea O que pasa Hombre DTM hay Aunque todavía no esté rodando Pero DTM hay Ahora Campeonato o no campeonato Sinceramente Tampoco tenemos Mucha intención Si Como es de esperar Logramos ponerlo A rodar Y funciona todo bien Pues iremos Mirando Como casi siempre Aquellos sitios Donde como dice Mi amigo Andrés Nos tratan con cariño Eso es Sitios Como Mallorca ¿No? Como Por ejemplo Galicia Pues que duda cabe Que allí vamos Encantados de la vida Porque además Que nos tratan con cariño Entre el pulpo Y el vino Pues hace una combinación Tiene que haber un poco de todo Un poco de cariño Y un poco de gastronomía ¿No? Y de buen vino Y de buen vino Sobre todo Pues ahí en la Ribera Sacra En la Ribera Sacra Hay lo que quieras Sí, sí Los de la Ribera Los hemos probado casi todos Bueno José Pues enhorabuena Y nada Celebrarlo El equipo Ahí en condiciones Porque a ti ya te hemos sacado ¿Tú cómo eres? A mí me suena un mogollón la cara tuya Pero tú eres Llevo 40 años Por lo que me suena Quique Quique Era un mecánico de Bernardo Jardín Ah, por lo que me sonabas a mí Que Bernardo hizo años hace poco, ¿no? Sí, sí 80 y pico ya, ¿no? 81 81 años ya Así que un saludo también para Bernardo Qué buenos tiempos Con el Fiat 131 Abarth Nos hicieron vivir Tanto Bernardo como José Antonio Lepozmona Bueno Pues nada No lo voy a celebrarlo Muchas gracias Venga Acabamos de Entrevisar con la cámara grande A Eugenia Y aquí sujetando esto Que esto se nos va Que se nos va de las manos Que se cae para atrás Ahora tenemos ahí sujetando Hablé con tu marido, ¿eh? Hablate con mi marido Sí, lo sacamos en camarín aquí, ¿eh? Al del barrio La Arena Sí Bueno Eugenia Vení para aquí Ponemos aquí Con todos estos que hacen posible Estos patrocinadores Que hacen posible que esto funcione Se ha acabado la temporada Ya se ha acabado Una cortita Pero mira Al final ¿Cuántas pruebas hiciste al final? Del nacional Total Cuatro Pero total Como el coche no dio un fallo No pudimos acabar Y hemos hecho tres Boluja, Ibi e Ibiza A veces se conoce una mediterránea El año que viene Que ir al norte, ¿eh? Claro, esto fue Ni lo pensamos, la verdad Fue cosa de nadar Que se presentó en Boluja A comentarnos el tema Qué liante Qué liante ese Y mira, activita nos fuimos Y la verdad que tenemos la suerte De que aquí prácticamente Tenemos tres pruebas así Del nacional Cercita de casa Porque yo vivo A unos 20 minutos De Alicante O sea, imagínate Lo cerquita que tenemos Algunas pruebas Eh, tienes que animar A más chicas Para hacer el campeonato No, porque aquí teníamos A Maris Antonja Pero estaba en el regional Sí Y a ver si se animan Más de una chica Y mujeres al poder Claro Te dejan ahí sola No puede ser Que se animen Nada, bueno Pues ahora Que haya más emoción Entre las chicas Claro, claro Sí, señor Esa es la idea Una copa femenina O algo también se puede hacer No, la copa la haía La copa la haía Sí, bueno Ella es la campeona De la copa femenina Pero bueno Quiero decir Que tiene que haber más Para que la copa Claro, una sola no Si no participan más Pues la que participan La que gana No, no, está claro No es culpa de ella Que no haya más No, no, no No, yo sí Pero cuando gana Un campeonato Y estaba solo él Y oye Eso no es culpa de él Si los demás no participaron Claro No, no, está claro Está claro Pues el año que viene Te queremos ver, eh Por supuesto A ver si es verdad Papaya Musi Por favor, eh Esta chica tiene que hacer El campeonato Así que Ya sabe A funcionar el tema Los palés Darle duro Que hay que estar Al año que viene aquí Por supuesto Y yo lo espero Yo lo espero Venga, gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Seguimos aquí en la zona De entrevistas Hoy tenemos que hacer Muchas entrevistas Y ahora Con David Que acabamos de hablar Ya con él Con la cámara grande Que ahí está Encima del podio Y ahora En el primer puesto Como David En los juniors Este año Exactamente Segunda temporada Junior Y esta más La temporada completa Fue muy poquita cosa Fue un poco Toma de contacto Este año Ya has visto Todas las carreras ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido El campeonato entero? El campeonato entero Me ha gustado bastante Excepto Bueno Tenerife no pude correrla Por el tema de estudios Pero bien Y por las demás pruebas Me gustan todas Bastante Y estoy muy contento Y si te ha visto Como una progresión Muy grande Ya esta temporada Si Esto de no tener carne Y no poder Coger un poco el coche Afecta Pero El tema de carreras Y de ir algún Un par de veces Al circuito Pero al final Me he hecho Al coche Y Claro Claro Tú no tienes todavía Los 18 ¿No? ¿Tienes 17? ¿Cuándo hace los 18? Los 18 lo hago El 28 de diciembre Ah Al final del año Vaya broma de día Vaya broma de día Sí, sí, sí ¿El 28? O sea que ya Te vas apuntando A autoscuela Sí, ya Por la mañana Ponerlo en práctica Y pues La pongo en prueba Y ya afino El sábado por la mañana Voy afinando Y terminando El año que viene Creo que va a haber sorpresas ¿No? El año que viene Hay sorpresas ¿Algo habías dicho ya? Algo Sé yo De involución Creo que salió algo Por ahí Sí Algo de Algún CM Algo de Correr con algo más bajo ¿No? Sí, algo ¿Ya lo tienes comprado o qué? Todavía no Porque ahora es cuando Empieza el mercado Después de esta temporada Y entonces Ahora es cuando Más voy a estar mirando coches Y a ver En principio Hay uno Por aquí de cerquita Que a lo mejor Me quedo con ese Pero Todavía no lo sé CM promoción Lógicamente, ¿no? Sí CM promoción Y yo no sé Si para los juniors Los CM Dani Tiene Había cuando corría Sí, sí Había CM junior Sí, sí Habiéndola Seguía viendo Lo que pasa que este año No ha habido ningún participante Pero sigue habiendo la categoría Vale Pero entonces ¿Qué sería? ¿De la CM junior O de la CM promoción? Yo creo Una mezcla de las dos Empezaré con brida Haré cuatro o cinco carreras Para hacerme un poco Lo que es la trazada Y todo eso Y luego ya le quito la brida Y a ver Cómo soportar Claro, porque si tú quitas la brida No puede puntuar luego para el junior El junior no, efectivamente El junior tiene que ir con brida Bueno, pero si no hay ningún junior Corres unas pocas Para quedar campeón junior Exacto Y luego ya quitas la brida Para medirte a los otros Exactamente Esa es un poco la idea, ¿no? Ya, ya, para el año que viene Y ya sin brida El año que viene ya O sea, el año que viene no Para el siguiente Para el siguiente O sea, para el 2023 sería Ya sin brida Bueno Pues nada A ver Que vaya Y que sigan funcionando así de bien Esas uvas de moica, ¿eh? Que esas uvas dan mucha energía Y mira que bien Venga, gracias David Y no lo bueno por la temporada Venga Y dejamos a David Y ahora de David Pasamos a No a Goliat Claro Pero bueno Casi, ¿no? Casi Goliat El Goliat del campeonato El Goliat del campeonato, ¿no? Porque al final de siete carreras Seis victorias Su segundo puesto No está mal, ¿no? Sí ¿Qué? Bueno, salió bien Salió bien, salió bien Al final se hizo lo que se pudo Aquí tampoco nos le íbamos a jugar Si pego yo creo que Jesús Me corta la cabeza Su gran fara Ni podíamos romper Ni se podía apretar más de la cuenta Ni poner goma Ni muchas cosas Pero hombre Si yo se intenté Dentro de la posible tirar Porque era la última carrera Y bueno Marchar con la victoria Después del campeonato Pues sería importante En la liga al final Pues terminas ganando Igual que empiezas Parece que sigues llevando un poco El ritmo del campeonato Y reconoce que sí Que yo lo intenté ¿Estuvo apretado? Aquí en el día de hoy Ayer más claro Hoy más justillo Pero Tuvimos dos décimas en la primera Luego yo me mantuve Él empezó a perder un poco Y fueron casi seis En la segunda O sea Bueno En la tercera Y bueno Al final Para casa Ahí queda apuntado Oye Y esto para el año que viene Con Raúl cerquita Joseba que está cada vez más rápido Va a ver guerra Era bueno Si ya ves que yo siempre lo digo A ver si Joseba bien Y te lo digo muchas veces Pero Ven Joseba Ven Hay que convencerle Y a ver qué pasa Estaría bien la verdad El campeonato empieza a coger Un poco más de fuerza Más gente Se empieza a rodar muy rápido Y al final Muchas veces lo hablaba Con Fon Mona Y se ven las diferencias Cuando llegas a una carrera Aunque hayas corrido mucho El año anterior Si tienes quien te apriete Y tienes que tirar Los tiempos cambian Entonces no es lo mismo Los ritmos Y los registros Que hay en unas carreras A cuando realmente Tienes que correr Y demostrar Eso es un tema Que yo analizaba el otro día Que hay récords Como decía nuestro amigo Marcos Peón En el atletismo de juguete A veces En algunos sitios Que se hicieron Porque no hubo que correr Realmente Y claro Cuando ya se aprieta Por ejemplo Te voy a mi mitad Bajaste los dos Cinco segundos Se trae con el año anterior O sea que hay Hay mucho margen En muchos sitios todavía ¿No? Sí Y luego siguen quedando ¿No? Eso muchas veces Se sabe para casa ¿No? Cada uno sabe Lo que tiene en su casa Pero bueno En Ibiza Estaba bien Por la parte de temperatura La pista estaba un poco irregular Nosotros no llegamos A estrenar gomas Con lo cual Sabéis que ahí Queda un margen Pero sin embargo Lo ves al del año anterior Donde ibas con mucha calma La pista estaba buena Tampoco había una gran diferencia Y mirad Los segundos que hablas Por kilómetro De diferencia Claro que no es lo mismo Cuando te aprieten Tendría que correr Pues corres Y cuando no Pues oye Vas ligerito No es lo mismo Entonces se agradece El coger un poco de ritmo Y empezar a empujar ¿Este asfalto de Ibiza y qué? A ver Bien pues porque no tenías los baches Podías conducir y demás Pero no teníamos el agarre Que se esperaba Muchas veces normal El asfalto cuando es nuevo Echa la babilla Lo que es el propio líquido Que tiene el asfalto Nos pasó ayer Cuando estaba lloviendo Ayer fue un caos Lloviendo era Es que tardó en secar muchísimo Sí Y no haces pie Patinas mucho Entonces bueno Ibas muchas veces Con el coche flotando No llegas a una curva Apoyas y tienes un paso por curva Como teníamos en Falperra Sin ir más lejos El otro día Entonces bueno Pero era previsible Y está recién asfaltado Y sin embargo Oye Rodamos más rápido ahora Que hace dos años Con casi 800 metros menos Normalmente estábamos rodando 12 segundos más rápido Que de aquella Pero es que Polines Solo una subida Bien asfaltadita Donde vas conduciendo Donde vas plano Por lo menos Que no es perfecto Porque le falta Que el grip Vuelva y ruede Pero conduces y lo pasas Genial El año que viene Va a estar ideal Para bajarle otros 5 Hombre Tanto no lo sé Pero para bajar el tiempo Sí El asfalto ya estará muchísimo mejor Claro El año que viene Ya está limpio Ya está sin ningún problema Y será para rodar más rápido Bueno pues nada Enhorabuena por ese campeonato Uno más ¿Cuántos llevas? Pues son 8 8 de Montaña Igual que Fomona Exacto Igual que Fomona Y dos que tenemos de circuitos Ajá Pues nada 10 campeonatos de España Que se dice pronto Hay que preguntarle ¿Eh? Al que se sienta allí El año que viene ¿A qué? Ah El Bon Jesús Exacto Mira el Bon Jesús Con David y con Cachito Ahí están los tres No sé si se ven como a Lina Ahí está Ahí está Ahí los tienes Pues nada A ver una pena Una pena lo de Benito Sí Que estuvo ahí hasta el final Pero bueno Se sabía ¿no? Antes de empezar el año Lo que decía Antes cada uno en su casa Sabe lo que hay Sabíamos lo que había Las limitaciones Con las que viene Y bueno Hubo carreras donde lo demostró Se tiró Hubo carreras donde se iba muy a rastre Pues correcta Yo no sabía la ampliación Que teníamos aquí En toda la parte final Y bueno Todavía en la segunda de hoy Rodó más rápido En el primer parcial Pero cuando llega A la zona de recta No Entonces bueno Ahora llega el invierno Y es cuando tienes que decir Venga Hay que romper la hucha Que si no esto te complica Así que sé que decíste la Benito Que O romper la hucha Y entonces ahora es cuando Hay que demostrar Si es cierto o no es cierto Pero Eso ya Habrá que dejar que reflexione Durante el invierno Y que lo piense Vení ya sabes Venga Eso es ahorrillos O aquí que estamos relacionados Reyes Magos Hay que pedir un montón Eso Paramos ahí en la esquina Ahora mismo Y echamos a ver qué pasa Y ala Bueno Javi Pues venga Es la última camarina De este campeonato de España de montaña Y de esta temporada En este campeonato Pues nos estamos desmadrando Con las entrevistas Estamos aquí que lo tiramos Con todos los protagonistas Todos los que han ganado Algún campeonato Alguna copa En el caso de Fran Benítez Ya repite Lo había ganado en 2019 La que ya se llamaba diferente Ahora es la clase 5B Copa de España Clase 5B Pues aquí lo tenemos a Fran Benítez Con ese saxo Que decimos El mérito que tiene Todas las carreras Es que encima además Se empeña en todas las carreras Y tiene que reparar algo Sí O sea para no aburrirte No solo correr Sino tu fin de semana Porque este también Guerra Hay que hacer algo Hay que hacer algo Sí La verdad que ha sido complicado Porque rompimos en Ibiza Se reparó No se probó Hemos venido aquí Salimos en prioritarios Salimos en oficiales Y a la bajada de la oficial Noté que el coche no iba bien Cambiamos los palieres Seguía sin ir bien Probamos en el autoblocante Y había caído Se rompió Y gracias a la ayuda Y gracias a la ayuda Del equipo Maregil Edgar De los de Totana Los conseguimos reparar Y salir hoy Para hacer las dos magas obligatorias Y conseguir el título Lo más duro fue en Ubrique Que se rompió la culata ¿Fue, no? A ver Como trabajo Más pesado Pero dificultad esto Porque no había grupos Para conseguir aquí Pero se solucionó Aquí no te había pasado un año Que habías tenido una aventura Hace dos Hace dos años, ¿no? Una aventura de la leche Con la caja también Con la quinta Que no salía Y tuve que cortarla Sé que, no sé Pide algo aquí A los Reyes Magos Aquí que estamos Un coche nuevo Un coche nuevo Un Quintar Y viene Ya, claro Bueno Temporada Que, bueno Que tienes mucho mérito Ya lo decimos Y así lo dice Dani también Y el año que viene Te veremos de nuevo Aquí en el CEM Intentaré No sé si todo Depende Como esté la cosa Pero por lo menos Intentaremos hacer unas pruebas Y nos da el mínimo Para Revalidar título Pues Haremos Y luego sueltas Tampoco sabemos exactamente Dani Que pruebas habrá el año que viene No tenemos ni idea Que todavía no está Hasta que nos salga El calendario Cuando lo sepamos Ya lo contaré Eso es A ver si sale alguna más Por ahí arriba Oye, nosotros encantados Sí, claro Para nosotros nos viene Que nos metemos unas kilómetradas De agárrate Casi nada Sí, sí Pues Enhorabuena A celebrarlo por ahí Que vino Tu padre esta vez contigo también Mi padre Ah, vino tu madre también ¿Dónde está? Bueno, así que con la camarina No lo veré ¿Dónde está por ahí? Están los de las gorras De los anteros A la derecha Que están los dos Ah, por allí Bueno, o sea que claro Ahí dice No lo traes a tu madre Pero aquí sí Vaya morro Bueno, venga Celebradlo, ¿vale? Muchas gracias Salud Bueno, nos hemos salido ya De la zona del podio Porque va a empezar la ceremonia Y no voy a ser que nos pille allí Además se han puesto la música Y con la música no se oye nada Y estamos aquí con Raúl Ferrer Que ha hecho otra Fantástica carrera Más no la emoción hasta el final Estuvo la cosa por decimitas Pero luego al final La última manga Se hizo un poco largo el fin de semana ¿No Raúl? La verdad es que sí Encima, bueno Lo que tivo aquí la verdad es que era Sabíamos que era difícil la carrera No sabíamos cómo iba a actuar la barqueta aquí Y es la primera vez Y otra vez Pero bueno Veníamos de Ibiza ya de ganar Y la idea era atacar aquí Ayer me costó encontrar el Phillip La verdad Con las humedades Con las humedades Todo eso Pero hoy, bueno Nos hemos quedado A la primera carrera 0,2 de Javi Y ya la segunda Medio segundo Me sabe mal 9 kilómetros Quedamos hacer los 7 Solo de la victoria También decir que vamos con las ruedas de Ibiza Y la verdad es que Se degradaron mucho ahí Y aquí en la última Ya atacar un poco más Ya hubiese sido Al borde del sinistro Eso es como el día Que había que acabar el año Con el coche entero Que si no el jefe se empalda Exactamente Exactamente La idea era atacar a tope A ver que salían Pero yo ayer sabía que tenía segundos Tantos, tantos No sé Pero hoy el asfalto Era como que era más rápido Y todo Así que hoy atacamos Y ya te digo La primera carrera 0,2 Y la segunda Vimos que podíamos bajar un poco Pero la pista era más lenta Y las ruedas estaban Para tirar Entonces Bueno La verdad es que el balance Realmente tu primera temporada entera Bueno, ya nos fueron dos carreras O sea que yo creo que es para estar muy contento La verdad es que la proyección ha sido muy buena He cambiado mucho pilotando La barqueta ha mejorado mucho Que era el objetivo Y empezamos muy lejos de Javi Y ahora estamos ahí Y ahora estamos ahí Entonces nos vamos muy satisfechos La verdad Para ser la primera temporada Como digo Mi primera vez en muchas carreras también O sea La que repetía era Boluja Y Ibiza que gané O sea no hay nada más Entonces muy contentos Al final Y el año que viene También lo mismo que le decíamos a Javi Tuvía cada vez más cerca Y Joseba A ver si se nos anima Puede haber una guerra entre los tres preciosa Sí La verdad es que sí La verdad es que sí La verdad es que ojalá Que se anime mucha gente Nosotros igual vamos a Francia también a correr Una carrera Que ahí hay mucho gallo también Pero como digo Y allí sin brida Sin brida Sí Sí Pero están intentando de ponernos Estamos hablando con la federación Para ponernos en una categoría De dos litros y tal A ver qué podemos hacer Entonces estamos ahí debatiendo Pero bueno Aquí tenemos a Javi Tenemos a Pilotos muy muy rápidos Que la verdad es que si estamos con ellos Quiere decir que estamos ahí delante O sea no hay más Y nada Contentos Y contentos en el equipo Con la victoria de Mario ¿No? Sí Sí También También la verdad es que se lo merece Tuvieron una lucha muy intensa ¿Eh? A los tres La verdad es que hasta aquí No sabíamos quién iba a ganar Y tiraron fuerte la verdad Y me alegro mucho por él Por su familia Y nada Ya Benito Ya Edgar Por la que viene a tope Sí, sí Que siga la emoción ¿Eh? Que siga la emoción Aquí tuvimos tres A ver si tenemos tres también En la categoría dos Y en la uno de hablamos Que va a haber tres también Con Fonbona, Janssens y Lolo Se siguen también O sea que tenemos Tres tríos ahí Para el año que viene Y alguno más que se pueda apuntar Esa es la idea Pues Raúl Enhorabuena por la temporada Y que sigas así de bien ¿Vale? Y gracias por estar aquí Venga Gracias Gracias Mira lo que han regalado aquí Bueno, esto es para todos los pilotos Un regalito Un regalito a los reyes magos Y sin poner la carta ¿Qué categoría es? Esto ya te vas para la dos Mira Para entrenar un poco Para entrenar Y esto es arena O algo así A ver Para buscar el dinosaurio Para buscar el dinosaurio Por si me aburren Taca rey Mira Ala Ahí el premio Señor Ahí lo tienes Muy bien Está bien Genial ¿Eh, Toni? Bueno Pues ahora Venga Adiós Adiós a los papás De Fran Benítez Venga Hasta el año que viene Hasta luego Hasta luego Y aquí Pablo Pablo, tú ¿Ya te pides o qué? Yo venía para decir adiós Bueno, pero ya Pues aprovechas, ¿no? Ya Se acaba Se acaba el campeonato Se acaba Sí Y bueno Banfe y yo por mi parte Positiva Y al final trabajando Para el año que viene Sí A ver si podemos Aumentar un poco El plantel En todos los sentidos Y mejorar las pruebas Sí Y nada Y que vaya bien Y sí, sí Y nada Y nada, Pablo Encantados de tenerte por aquí Este año hemos tenido más A Pablo Sí, sí El año viene más El año más Ya veremos Todo es negociable A nada Venga, que tengas Buen viaje Y nos vemos Vale Muchas gracias De la disposición Lo que necesitéis Pablo Venga, gracias Se ha acabado ya La entrega de premios Y por fin Como estaba En las verificaciones Posteriores Pues no habíamos podido Hablar con él Pero ya estamos Con el campeón De la categoría 3 Ganador Este fin de semana Ya lo decíamos el viernes Es que no sé Tanto nervio Ya lo dijo la camarina Estaba claro Los dados La camarina no falla Ya lo tenías claro Tú, Mario Después de lo de los dados Te quedaste por lo menos Te quedaste por lo menos Más tranquilo Mira que no fui Me he convencido De echarles Pero bueno He pensado bastante En ellos La verdad He dicho Joder Y si fallan ahora ¿Qué? No falles No falles nunca Pero bueno Tú confía en nosotros Ahora mismo Mi cuerpo Está lleno de ilusión Y de motivación Es un sueño Cumplido Que ahora mismo Necesito un proceso Para asimilarlo Bueno La carrera Aquí Demostras de ser el más rápido Ya desde la jornada de ayer Sí Nada La verdad es que Es una subida Que me gusta mucho Me adapto muy bien a ella Y Es que no tengo palabras Ha sido Un fin de semana increíble Ya lo he comentado El sábado me fui a dormir Con un sabor Malo Porque no me hubiera gustado Que acabara la carrera así Me dio mucha pena Benito Pero bueno Tiene un gran equipo Han conseguido Solventar los problemas Han reparado Y Hoy yo creo que ha sido Un bonito día de duelo Cuando Cuando tú acabas La La segunda O sea Lo que es la segunda manga oficial De De carrera Y ya tienes esos dos buenos tiempos Ya para la tercera ¿Cómo sale uno? Cuando solo te queda esa última Sinceramente Estuve Saboreando la victoria Durante todo el sábado Y Parte del domingo Pero Por un momento Pensé que Se me podía escapar Y Hubiera sido algo Que un error mío Le hubiera dado La victoria A Benito Pero bueno Tampoco sé muy bien Describirte Sale una A tensión Una tensión en el cuerpo Brutal De hecho En la mitad De ascensión En una paella Se me ha quedado En punto muerto el coche Y Susto Que la meta Que dije Ya verás Vi mi tiempo Vi el 2 28 2 28 28 Que fue el mejor tiempo Al final Y dije Si he hecho 2 28 con esta cagada Que habrán hecho los demás Y ya luego Cuando vi los tiempos No daba crédito Realmente Pero nada Muy contento Me ha implicado mucho Yo creo que Durante toda la temporada Nos hemos entregado Un equipo yo Al máximo Y bueno Se lo agradezco en el alma A todos los que me han apoyado Cuando llegas arriba Y os tiráis al móvil ¿No? De carrera Para ver ese tiempo A mí no me cargaba Y me tiraba de los pelos Miraba a mis compañeros A ver que hacían A ver para donde tiraban Y bueno Ya vi a Toni Que vino hacia mí Y nada Muy bien Ya vino La parte Relajar y a disfrutar Porque ha sido un año De mucha tensión ¿No? Al final Sí La verdad es que ha sido Un año Para mí Verdaderamente tenso Pero bueno Al final lo hemos logrado Y Ya para el año que viene Puedo decir que soy campeón de España Ahí está Lo vas a tomar de otra forma Ya dices Oye Ya que quedé campeón Ya sé que lo puedo hacer Ya es diferente Con más filosofía Por lo menos tienes un título En el palmarés Y Sí Y sabes muy bien De acuerdo cuando hacías karting Que te he grabado yo En el karting Allí en Asturias Y del karting Ahora a campeón de España ¿Eh? O sea que La verdad es que Me cuesta creerlo Es Ya te digo Desde los seis añitos Buscando algo así de grande Y Me emociona mucho Porque habías vuelto Habías empezado aquí en el campeonato En Ubrique ¿No? Del año Del 18 Cuando te vi yo Anda mira que está aquí Mario Bueno Nos introducimos por primera vez Y luego pues han sido años complicados Hemos tenido percances Hemos arrastrado muchas cosas Pero bueno Por fin lo hemos conseguido Bueno pues enhorabuena Y ahora a celebrarlo con el abuelo El trofeo ya nos dijo Es el tan bonito de los reyes magos Que es para la abuela Ya nos lo dijo el abuelo Y a celebrarlo con toda la familia ¿Vale? Venga Mario Enhorabuena el año que viene Nos vemos ¿no? Sí, sí Hay que repetir Hay que defender el título Hay que defender el título Correremos Venga Hasta luego Hasta luego Campeonato de montaña De la comunidad valenciana Y Campeonato de montaña De la comunidad valenciana Vencedor de la clase 6 Porque estoy sin gafas Creo que pone eso Dani Y segundo turismo montaña De la aceleración de turismo De la comunidad valenciana Esto se lo lleva El señor que pilota este coche J.D. Julián Mare Gil No Gil Gil Si fuera Gil Llevaría una U ahí Bueno Aquí está ¿Qué tal Solián? Muy bien Bueno enhorabuena por esto Que hace un miguito Gracias Este señor creo que te conoce algo ¿no? Creo que sí De hace unos añitos Compartimos bastante buenos momentos Sí Muy buenos Pero hace ¿cuántos años ya? Hace como 15 años O por ahí Como pasa el tiempo Demasiado rápido a veces Nada cuenta Cuenta Este señor Para los que sigan cita de campeones Será habitual ver su saxo En dos ruedas por ahí volando Un saxo blanco Que era este mismo Que lo está pintado de naranja Ah era el mismo Sí señor Vale vale Y entonces hizo dos temporadas El campeonato de España En la categoría de carrozados Y metiéndose muy arriba Pues con un saxo ¿eh? Con unos cienpazos Y de aquella que tenías Veintipocos años ¿no? Eh pues sobre 26 añitos Por ahí 26 años O 27 Y vamos Como decías Hasta llegar a terminar Quinto y sexto Del campeonato de España De carrozados Al final de temporada Con los aparatos Y con la cantidad de coches Y buenos pilotos Que hayan habido En la época de los superturismos Estamos hablando O sea que no es cualquier cosa Que de aquella Teníamos carreras A lo mejor a ver Diez superturismos En alguna O sea que Que tenían mérito ¿De dónde eres tú Julio? Soy de Villavillosa Aquí al ladito De Alicante Y que este año Que viene Dos mil veintidós Hombre igual 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 Me gustaría Porque la verdad Es que tengo Muy buenos recuerdos Como he dicho antes Y me gustaría Volver a competir ahí Porque la gente Es super acogedora En cualquier sitio De España Menos aquí En la comunidad valenciana Que me tiene un poquito De mano Pero Nadie es profeta De su tierra Ya sabes Sí No pero Siempre en todas las pruebas Que hemos hecho Del campeonato de España Siempre Todo el mundo Ha venido a recoparnos Y animarnos Y a lo que hiciera falta Y eso Junto con unos buenos resultados Pues siempre Te quedan Esos buenísimos recuerdos Que bueno Para eso estamos corriendo Para llevarnos unos recuerdos Y unas emociones Que sean bonitas Claro Y ahora Antes hablaba con Pablo El tema del Persona de Facto Es un tema importante Porque este coche por ejemplo Pablo Andrés Con Pablo Andrés Pierde la homologación ahora Da lo mismo Si En el Persona de Facto Cualquier coche Entra Simplemente Se rellena la ficha de características En función de prestaciones De dimensiones De motor De lo que sea Te entra en una clase Y luego al más Puedes hacerle cosas Que la ficha no te permitía Pues oye Le ves un cambio secuencial Le aligero 100 kilos Le ensancho las vías Le pongo un alerón Claro Lo único que te cambian de clase Vas a una clase Vas a otra Dependiendo de ese tema Me parece mucho mejor Conforme se ha estado haciendo Hasta ahora Porque realmente Tú te compararías Con coches De tus mismas características No como yo Por ejemplo Hoy aquí Segundo de turismo Sí De la comunidad valenciana Que realmente Del campeonato de España Habría sido Cuarto o quinto de turismo Pero si miras Todos los coches Que tengo delante Son todos coches Que son mucho más potentes Y además Mucho más ligeros Y que bueno Que no es en las mismas Características Esa competencia Y de esta forma sí De esta forma sí Que se igualan más Dentro de la misma clase Que todos seamos iguales Y me parece interesante Me parece muy interesante Pues a ver si A ver si te animas Y tal ¿Sería con este mismo coche? Sí Yo creo que sí Tenemos más coches Pero tenemos un C2 Tenemos alguna cosita más Pero yo creo que sería Este coche el ideal Es un coche que No gasta No da problemas Fiabilidad Está montado de hace De hace 15 años Está montado el coche Y no le he hecho nada Lo único que he hecho Ha sido Son eternos Se conocen las subidas Además Es lo único que le he hecho Por lo demás Es el mismo coche Sí señor Sí señor Oye Preséntanos un poco A la gente que te acompaña Al equipo Que siempre a nosotros Nos gusta sacarlos a todos Y también pilotos A ver amigos y pilotos A ver Aquí tenemos Por aquí Adrián Caballero Adrián Caballero En el Campeonato De la Comunidad Valenciana De Rallys Pero podría perfectamente Jugar en baloncesto ¿No? Porque es un cancho paisano Rosendo Bernal También Está en los primeros puestos Ahora en el Campeonato De España O sea En el Campeonato De la Comunidad Valenciana De Rallys Ha hecho también Algunas subidas Y clasifican muy bien Él también va con un saxo Pero un poquito más Desfacinado que el mío Y aún así Hace unos 100 pasos Siempre está ahí En el ojillo Del resto de pilotos Muy bien Y bueno Y Adrián Penichet Que es el copiloto De Rosendo Y futuro piloto Y futuro piloto Bueno ¿Alguno de vosotros Nos anima a hacer El Campeonato de España De montaña o qué? ¿Eh? El trabajo Lo que cuesta es difícil Nos animamos a ayudar A Julián A Julián A Julián A Julián Vámonos Y nos falta Jefe ¿Nos falta un jefe? Jefe de equipo de escena Desde el tiempo De Miguel Pusper ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Julián Maregil Papá El papá Papá Entonces ¿Tú lo conoces? Muchos años Muchos años Me acuerdo de una carrera Que había tirado un golpe Y alguien dice por la radio Está inconsciente el piloto Y el carro se asustó Y yo dije No, no Que dijeron que es un inconsciente Está bien No, no No había pasado nada Nada, nada Pues nada Pues oye pues Enhorabuena y tal Por seguir aquí Y a ver si el año que viene Sí, daremos un mapa ¿Eh? A ver si os vemos en Porque el Campeonato de España Montaña Tiene una cosa que no tiene El resto de campeonatos Salvo el de históricos ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿La camarina? Ah, muy bien Ya veréis Ahora os doy una tarjeta ¿Vale? Venga Hasta luego Muy bien Hasta luego Hasta luego Estoy aquí con Katy Hola ¿Qué tal Katy? Muy bien ¿Todo bien? Contentísima ¿Quién es Katy? ¿Quién es Katy? Katy es La mamá La jovencísima mamá De Ismael De este Ismael Rico Jovencísimo chico Ismael Rico ¿Qué tal? Muy bien Bueno aquí Con el Ibiza De nuevo En segunda carrera En Ibi Y la verdad que muy Acostumbrándonos al coche A seguir bien Poco a poco Mezando pasitos ¿Cómo fue aquí la cosa? Bien Al principio eso Problemas con la caja de cambio Pero bueno ya Esta mañana le hemos hecho Unos baños Y las dos últimas Subidas oficiales Muy bueno Muy bien Disfrutando Bueno al final no estuviste en Ibiza Que decías que igual ibas a Ibiza Pero al final lo estuviste Estuviste Saliste en Totana Y saliste aquí En Totana mejor me imagino Porque conocías más el trazado ¿No? Efectivamente Totana era la subida de casa Así que Más familiar Pero bueno Hay que acostumbrarse a todas las demás Además aquí tienes el hándicap de entrenar Que tú no puedes conducir el coche Mientras entrenas Pero no tienes carne a conducir todavía Claro Tenemos que venir a entrenar Con alguien que corra O algún amigo O cualquier cosa Y ya poco a poco ir entrenando Y viene este con José Antonio Que me dijo que trajo jamón Pero no me dio tiempo a catarlo esta vez No me dio tiempo No me dio tiempo a catar jamón Bueno A través tampoco De verdad que no llega a catarlo Que hablaba Dani De los 18 años Este David Cánovas Hace los 18 El 28 de diciembre Y ya se va a sacar el carnet Pum pum ¿Tú? ¿Los tuyos? El 7 de marzo El 7 de marzo El 7 de marzo del año 2022 18 y 18 Y de cabeza ¿No? Sí De cabeza por el carnet Bueno Este coche Ahí vemos a la mami grabando Ahí que salga guapo ¿Eh? Que me eché gomina Me eché gomina y todo Vale Ahí está el coche Este coche No puede entrar en la copa junior Porque eso no lo habíamos dicho Sí La copa junior es para los pilotos Que tengan edad junior Y vehículo de la clase 5B Que es la clase más pequeña Y el personal factor Lo que pasa es que se está hablando De que para el año que viene También entre como este Que sería 5A O sea todos los que son la 5 Porque ya sabéis que en el europeo Hay clases 1, 2, 3, 4 o 5 Pero en el campeonato de España Y en algún otro campeonato nacional A su vez cada clase se divide en dos 5A, 5B Aquí 4A, 4B 3A, 3B ¿No? Y 2A, 2B incluso ahí Y en... No, o no Ahí ya me lié yo Pero bueno El caso es que la 5A y 5B La idea es que el año que viene Los juniors puedan correr Un vehículo de esas dos clases De esa manera Isma Podrías estar con este coche Siendo... Participando en la copa junior ¿No? Serías el relevo de otro totanero Sí Que el año que viene Se nos va David Para los CM Los CM Efectivamente O sea que tú serías Tú serías el tal Y dentro de unos años Igual volver Pasarías tú también A la zona ¿No? Sí Bueno Pues ahora ya os vais para casa ¿No? ¿Cuánto tenéis hasta la totana? Tenemos una hora y media Ah, eso está chupado Una hora y media Y si tuviéramos nosotros Hora y media Bueno Lo que pasa es que nos quedamos hoy Hoy no vamos a quedar Hoy es el último campeonato Y ahí nos quedamos Hoy vamos ya tranquilos Y mañana ya nos vamos para Asturias Eso Pues nada Oye pues que vaya bien El año que viene El año que viene Que no nos va a ir más Hay en Asturias también Eso eh En el Fito Eso Llevas a mami también Que vaya al Fito Que vaya a conocer Asturias Que no sé si la conoces ¿Conoces Asturias? No No Pues hay que ir Sí o sí Ya hablo yo con el del tiempo Para que no lluevan el Fito Cosa rara Ya meto yo el suelo en la maleta Ya con sus pollos Bueno pues venga Gracias eh Venga Hasta luego Hasta luego Estamos aquí ya Que la camarilla la tengo hoy Ya explotadísima Ya tuve que cambiar baterías Y todo Hoy estamos hablando Con muchísima gente Porque es la última del campeonato Y entre toda la gente Pues hablamos con el hermano De Edgar Montella Y con el padre Que están aquí Y con Edgar Que al final Pues no No pudo ser No Un poco complicado Pero al final no pudo ser En la segunda manga de carrera La primera de hoy El tiempo No he pensado hacer ese tiempo Teníamos dos Tres errores de pilotaje Que para la última He podido arreglar Y hacerlo bien Pero no ha salido el tiempo Yo supongo ya Degradación de ruedas O algo que Pero bueno Pudimos Conservar la segunda posición aquí Y Recortar puntos a Benito Tag Así Aún así queda todo más justo Pero bueno Marchamos terceros Del campeonato de España Pero luchados hasta el final Sí Y creo que Demostramos que estamos aquí Para el año que viene Dar más guerra Bueno ya desde el principio El año que viene Ya que haya Batalla Exactamente Realmente era complicado Porque Yo tenía muy complicado Tenía que ganar Tenía que estar Tony segundo Mario tercero Benito Cuarto Para ser campeón Sí o sí Pero El ritmo que tenía Mario aquí Era complicado Ya Yo bajar del 2.30 No sé si lo veía factible Con los tiempos que hice ayer Pero bueno Sería el caso Hemos podido En esa parte muy satisfecho Bueno ¿Qué resumen haces de la temporada? En general Pues empezó De caída Y al final Tiramos para arriba Muy buena Muy buena La verdad que No esperaba Acabar el año Estas últimas carreras Estar peleando siempre En el podio Pelear por ganar Así que Nos son muy contentos Hubo un salto ahí Un salto ahí Un salto grande Importante, sí Gracias a la incorporación Deis ahí en el equipo Junto a mi hermano Y mi padre Que yo ya Me olvido del coche Todo lo contrario Necesito que el coche Me haga esto Y yo soy Ahora vas de piloto oficial ya Sí Bueno Te permite estar concentrado 100% para la carrera Tal vez te estás pensando En mil cosas Claro Hostia, coche hace esto Bueno Lo piensas igual Pero lo transmites al equipo Y el equipo te enciende al 100% Y lo transmite al coche Y luego sale Todo más rodado Y tú puedes estar concentrado 200% Por conducir bien Por el trazado Que es lo que realmente Necesitas Para ir rápido Una cosa que Tú de sábado a domingo Mejoras mucho En cada carrera Lo trabajas luego mucho Por la noche Soy un hombre de domingos Eso lo pasaba Que desayunas José Antonio Yo creo que siempre ganaba el domingo Yo A ver Ayer lo que me condicionó Un poco Yo sabía Que podíamos tirar Pero fue El empezar en mojados Y el feeling ese Que no viene Y que no viene Que no llega Y hoy ya como la primera Era seco Y pudimos Bueno De medio recorrido arriba Confié en que estaba bien seco Y tiré Y ahí lo vi Pero trabajo muchísimo Muchísimo Con la cámara interior Entonces los sábados La prima de esta La prima de la camarera La prima hermana Entonces eso me hace Ver todos los fallos Cada uno Claro Entre manga y manga Pues lo miras Por aquí a aquí Pero luego a la noche Tranquilo en el hotel O el apartamento Te da tiempo a analizar Segundo a segundo Todo Entonces creo que Ahí es lo mejor Pero hay que aprender A el sábado También tirar Al máximo Porque si no No puedes Tuvártelo todo Siempre el domingo Hay muchas veces Que los tiempos buenos Son el domingo Entonces eso vale Si un día Que te da lluvia Domingo y sábado Hay que aprender A tirar fuerte El sábado también Y esto que haces ¿Es imágenes solo O tenéis también Adquisición de datos Y comparáis Solo imágenes No podemos Ah bueno En la categoría vuestra No es verdad Claro Estamos tapados Así que solo Con las imágenes Lo bueno que como La camarina mía Me enfoca los pies Ah y vas viendo Si levantas Si sabes Estás levantando Si no Y hay como el ruido interior Con estos coches de moto Que suenan Pues Si si Se puede Se puede trabajar O pasa ¿Y este asfanto Que te ha parecido? 200 veces mejor Que en 2019 La verdad que Conduces Pues con finura Va todo liso Está perfecto Menos el sábado Menos ahí por la mañana Que estaba Un poco Ya tenemos mal agua Que yo Si Mucho Mucho Pero a mi tampoco Siempre digo lo mismo Salimos juntos Me está resbalando a mi A Mario que está detrás Y a Benito que está adelante Y a Tony también Estos andorranos Estos acostumbrados al hielo A la nieve Que problema tiene Es que digo Yo son los finlandeses De la península Este es Montellanen ¿Y tú Montellanen Haces algo de ahí Sobre hielo? No lo sabemos Aún este año No lo sabemos A lo mejor si A lo mejor no Esto del hielo Siempre Bueno Me lo puedo permitir Depende como también Del presupuesto Con los patrocinadores Del 2022 A ver si podemos salir Campeonato entero Alguna O focarnos Bien bien Como hicimos este año En el Campeonato de España Porque el año que viene Aquí estás Como un clavo ¿No? Claro Si hay que ganarlo Ahí estamos Si no lo gane No me voy Ahí estamos No ser que tenga Mades mayores Bueno Pues nada Nosotros encantados Que vuelva La verdad La verdad es que este año Habéis producido Los tres Una lucha preciosa Que es lo que nos gusta Que haya pelea Y además con buen rollo Que es lo que tiene este campeonato Que os lleváis bien Y que hay buen ambiente Pero no nos llevamos bien En pocos sitios lo vas a ver Exacto Si en pocos No además te lo digo de verdad Porque bueno Llevamos muchos años aquí En las carreras Y la verdad es que hay muy buen rollo aquí Nosotros lo notamos Lo notamos Sobre todo se nota mucho aquí En esto En esta chiquitina En la Campeonato Lo que hay que ver Que saca más gente Que seamos 5 Seamos 4 Que no Que seamos 10 Claro Si a ver si se van a animar Que despistes un segundo Y pases de primero a quinto Aquellos tiempos Yo solo viví Yo solo viví Cuando empezó la Copa CM Allá por los 2003-2004 Hubo años En el 2004 me acuerdo De haber 15, 20, 20 y pico coches Y a ver los 10 primeros Eso, segundo y medio Dos segundos Es que ni puntuado Me acuerdo cuando Juan Carlos Fernández El telefónico Debutó en Ubrique Y se había quedado No sé Si me acuerdo A tres y pico A lo mejor del primero Y no había sacado ni un punto Quedamos en 14 Si claro Eso es lo bueno A ver si se anima la gente Eso estaría Así que todos ánimos Venga Anímaros Que aquí hay Camarina Anímaros Venga Bueno Edgard Buen viaje Vale Venga Nos vemos el año que viene Venga Y un beso al crío Que hizo años Esta semana 4 4 era 4 ¿Cómo se llama? Gerard Gerard Felicidades Ah Gerard Que llevan regalos Que llevan regalos Además creo Ah si Gerard como Gerard De la casa Muy bien Venga Pues buen viaje Lo he dicho Vale Venga Adiós Hasta luego Ahí está No podemos terminar La camarina Bueno todavía quedan cosillas Y tal Pero no podemos terminar Esta temporada Del campeonato España De montaña Sin hablar con el rey De la montaña Ahí lo tienes A David Que aquí está Muy cerquita de casa Temporada completa Más que nosotros Que no hicimos una Y alguna del europeo Y todo Los masters Y boticas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien Este año ha estado muy bien Muy completo Y buenos resultados Y ahora ya con el equipo Y todo Teníamos aquí a tu amigo Adrián Barbantán Pero no ha podido Al final tenía ahí un imprevisto Con su mujer Que está ingresada Y Bueno pues esperamos Que no sea nada Que se mejore Y un saludo también Para ella y para Adrián Y a ti pues nada Me imagino que te veremos El año que viene Cuando van saliendo Los calendarios Del europeo Y del nacional Y aquí estamos Y nos ponemos por allí Pues nada Y yo Si tengo esta cara de alegría Que se me ve Es porque Tenía mucha Mucha sed Mucha Y gracias a Cachito Que me ha dado Una cervecita Una para mí Y otra para Dani ¿Eh? Así que Agradecerle a Cachito También El catering Y Lo único Que no hemos comido todavía Pero bueno Son las cuatro y media Merendaremos ya Bueno Sí A ver Pero bueno Por lo menos la cerveza Los monjes hace años Alimentaban solo de cerveza Claro O sea que tampoco pasa nada Cerveza y tema espiritual Y tema espiritual Y mucha cebada Así que nada Bueno Con el fondo de La casa de los reis magos ¿No? Es eso ¿No? Eso es Pues ahí está Despedimos esta conexión De la camarina Hasta la próxima que hagamos Nosotros nos quedamos hoy aquí En Ibi Y mañana por la mañana Partiremos hacia Asturias Así que bueno Seguiremos hablando de la camarina Gracias Pechito Gracias a ti Gracias a David ¿Vale? Venga Hasta luego Acabamos de De hacer un directo Para el Facebook Contando un poquito Cómo funciona esto Aprovechando que hay Buena cobertura Y por fin vamos a comer Aunque no sé qué hora Es Dani Tarde ¿No? A las 5 menos 10 A las 5 menos 10 Y mira Aquí tenemos la sepia Un super cacharro No me voy a grabar a la sepia ¿Qué tenemos aquí? Sí es que estaba esperando Para que me pusieras eso Para grabarlo todo Esto es Esto es Esto es flamenquinarro Cuenta aquí a la cámara Lo que lleva esto A ver Flamenquín Lleva Es lomo fresco Y luego va relleno De jamón Con picadillo De ajo y perejil Ah Muy simple Es una etapa cordobesa Muy bien Muy cordobesa Sí ¿Vosotros que sois de Córdoba? Mi suegra ¿Tus suegra es de Córdoba? Ajá Entonces lo hemos implantado ¿Cómo se llama este bar? El Carrer El Carrer está Perdona, perdón El Carrer es que tenía uno en Bañeres Este es Les Hortes Les Hortes Les Hortes Ah, porque Ese es el parque de Les Hortes El parque de Les Hortes Sí Porque aquí es donde viene Todo el mundo luego Porque claro Estaba del parque cerrado Estaba la carrera Ahí está lo de La Casa de los Reyes Magos Que está ahí Pero bueno Estamos aquí Y solo abrimos en verano Y este fin de semana A vosotros viene de vicio ¿No? Con todo lo que tenemos aquí Sí, hoy nos ha venido muy bien El viernes y el sábado Por el agua Por el agua Por el agua Entonces dependemos mucho del tiempo Pero es normal que llueva aquí Sí, la verdad que sí Claro Normalmente está a buen tiempo No, pero no te quedas tú Que estamos en una cosa Que es bastante seco Sí Lleve porque tiene que llevar Pero no es Claro, por eso te digo Que Para lo mejor Lo mejor que llega el invierno Que estamos ahí Sobre todo es Mucha Diferencia de temperatura De la mañana a la noche Sí, por la mañana Ayer estaba fresco Llevo a mediodía ¿Qué tenemos ahí? A ver, cuéntame ¿Y eso es? Monteditos de carne picada Monteditos de carne picada Bueno, pues ya Estilo Moruno Muy bien Esto está de muerte, chicos Pues con todo esto Muchas gracias, eh Gracias a vosotros Con todo esto Gracias ¿Eh, Dani? Sí, sí Creo que va a estar bien alimentado, eh ¿Eh? Come, que si no se hiela Y no vale nada Con eso vamos, ya Vamos allá Ya me va a quedar mejor cámara ahora, eh Mejor cámara Mejor cara Mejor cama Mejor cara Mejor cara, ya no sé lo que digo Eso fue porque tomé antes una de 1906 Y tienes mucha hambre Ya de liras Ahí estoy Ah, por ello A ver, Dani Deja de comer Que luego estás todo el día comiendo Luego dices que no comes nada Sí, come Estamos aquí Estamos aquí con el ganador En la categoría de Carcross Eh, mira Ahí lo tiene, ¿no? Se pone ahí Primero Carcross Tercero Monoplazas Campeonato de la Comunidad Valenciana ¿Cómo te llamas? Juan David Bueno, Juan David Esto, cuéntame Lo primero, enhorabuena Muchas gracias ¿Esto qué? ¿Para el Campeonato de aquí De la Comunidad Valenciana? ¿Cómo es? Sí, el Campeonato de la Comunidad Valenciana Nosotros con los Carcross No tenemos copa Pero puntuamos en En la clase de los Monoplazas Y bueno Gracias a Dios Ha salido el día bien Y mira Hemos conseguido un tercero ¿Qué tal ese asfalto nuevo? Bien Muy bien Sí Agarra bien, ¿no? Sí, sí, sí A diferencia de lo que había antes ¿Derrapa igual de bien el Carcross o no? No No Ahí ya cuesta más, ¿eh? Estaba preocupado esta semana Cuando salía de casa todos los días Y veía que cada vez iba más para arriba Pero bueno Digo Habrá menos derrapes Pero también es verdad Que gracias a la lluvia Fue un poco inconveniente También un poco de alivio Para poder jugar un poco de buena mañana Ayer patinaba por la mañana bastante Sí, sí Aquello estaba resbaladizo Por la mañana lo pasamos bien ¿De dónde eres tú? De aquí de Ibi Ah, de aquí de Ibi ¿Y ese señor que está ahí quién es? El papá ¿El papá? ¿Cómo se llama el papá? Juan David ¿Y Juan David? ¿Veis la camarina? Sí, sí, claro Sí, ¿eh? El año pasado ya nos hicisteis una entrevista Hace dos, hace dos O sea, perdón Hace dos años cuando estuvisteis aquí Ah Si os acordáis No sé si os recordaréis Que pusimos el Ken Block Que tenía una hinchable ahí arriba Bueno, no sé por qué Sí, sí ¿Te acuerdas tú? Es que este es el del cerebro Este es el que se acuerda Los seguí en postales también Que estaban animándolo con el Ken Block ahí Ah Vaya Bueno, nada ¿Y tú corrías también? No, no, yo no He sido aficionado Pero fuiste el que metiste a este A... Un poquito ¿Y siempre en Carcross o...? De momento sí ¿Y alguna intención de pasar del Carcross a...? No, de momento no ¿Te lo pasas bien con ese, no? Sí ¿Divertido? Es un poco económico, divertido y... Y con este haces solo asfalto o haces algo de tierra No, hago asfalto solo Solo asfalto, ¿no? Aunque sea un vehículo que prácticamente nació para la tierra, claro Sí, pero bueno Nos pasaron asfalto y de momento estamos aguantando mientras que nos dejen Poco a poco porque nos pone muchos inconvenientes, pero bueno ¿Qué número eras para buscarte y luego? El 27 El 27 Muy bien Pues nada, oye, gracias por seguir la camarina Enhorabuena por esto y... Nos vimos en Totana que también quedó segundo Ah, estuviste también en Totana Sí Ah, claro Allí sí que tenemos copa Allí en Murcia sí que hay copa de Carcross Allí hay copa Ajá, vale, vale Muy bien Pues nada, nos veremos, ¿no? Muy bien, sí A seguir viendo la camarina, ¿eh? Vale Venga, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Se acabó la carrera Los equipos ya prácticamente se han ido Allí todavía está el camión de BRC Que se irá ahora Veis que, pues bueno Primero se montó Pero no se acabó el trabajo No se acabó el trabajo Tengo que hay que desmontar aquí todavía, ¿no? Eso estamos Ahí estamos Y aquí estamos donde La casa de los Reyes Magos Con el rey Melchor, yo creo, ¿no? Oye, Maldolo Baltasar, porque estoy negro Pero puedes estar orgulloso, yo creo que sí Muy orgulloso, de verdad Muy contento Y sobre todo con el equipo de gente que tengo Como veis Insaciables Incansables Lo que hemos hecho en tres días de montaje Hay que hacerlo ahora en seis horas Y desmontar Pero aquí está andando el callo Va a pasar el cansancio Porque estamos muy orgullosos Creo que hemos hecho una prueba A nuestra altura Que nuestra altura creo que es buena Sin desmerecer a nadie Y creo que ese es el camino Que tenemos que seguir Los patrocinadores muy contentos El Ayuntamiento de IBI Nos ha indicado que va a seguir apostando Muchos años por esta prueba Y mejorando la prueba En la parte que puedan Económicamente hablando Habéis visto Lo que es esta prueba Lo que queremos hacer Que queremos que el Campeonato de España Esté en los estándares Es más Crear un estándar Mínimo Que queremos Que tiene que tener Una prueba de Campeonato de España Que no es un buen autonómico Sino una buena prueba de Campeonato Tiene que haber una diferencia Con un buen autonómico Y marcar unos mínimos de imagen De presencia De organización Que los clientes se vayan contentos Que el público Este contento Y que nosotros al final Estemos satisfeitos Como estamos Es un poco el resumen Realmente la cosa Pues ha estado muy bien Yo creo que No tenemos ninguna queja De la organización De como se han hecho las cosas Lo rápido Me ha llamado especialmente la atención Lo rápido que se ha bajado Después de cada manga Que eso no es habitual Exactamente Siempre se complica El tema sobre todo Los prioritarios Que a veces complica el tema Pues aquí se ha dado la vuelta Muy rápido la caravana siempre Sí, sí, sí Y de hecho tú decías en el briefing Bueno, si va todo bien Acabamos a las seis Igual a las cinco y media El sábado Acabamos poco más de las cinco O sea que incluso antes Sí, sí, sí Correcto Eso fue porque cuando tuvimos El problema que tuvimos El viernes por la noche Que una persona Que no tenía que ver Con la Mercedes-Dirón Y con la carrera Y nada Una persona tuvo un accidente Y nos desmontó Una curva Que se salió Rompiendo un huevo Y cayó bajo Bueno, pues tuvimos el problema A las cinco y media de la mañana La del sábado Antes de comenzar Que empezamos a hacer El repaso del tramo Y ya había que dar una solución Entonces tuvimos que buscar Un UR6 de 4.000 kilos De hormigón Para recomponer la curva Y dejar la condición Y crear de nuevo La seguridad de la curva Esto nos obligó A salir media hora más tarde De los previstos Con mi presión que tenía De no llegar tarde Y empezar a armar Sin sus ruedas previstas Empecé a acelerar A acelerar A acelerar Y claro Creí tal ritmo de carrera Que los colchones Cuando me bajaban Subían otros Y al final Me adelanté una hora A la hora prevista Pero bueno Yo creo que fue porque Pues bueno Pues si pasaba algo Por eso si Pues si acaso Si acaso fue Que a las seis Estábamos todos sentados Después de haber terminado El sábado Y hoy algo similar Hoy Tuvimos que comenzar Más tarde Porque 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 se empezó más tarde Media a las nueve Yo quería empezar La primera manga Pero no me dejaron Arrancar a las nueve De la mañana Porque no lo había solicitado A los comisiones deportivos En su modo parlamentario El director tenía que haber solicitado A los deportivos Que me permitieran adelantar El horario de programario No lo solicité Pensando simplemente Que lo podíamos hacer No se pudo hacer Comenzaba a las nueve y media Y por ese mismo problema Por si había algún problema Que los hubo Y además Las dos incidentes de carrera Que tuvimos Eran de cinco coches a la vez Con bandera roja La resolvía muy rápido Y bueno Acabamos antes de la hora prevista También Con lo cual Ha ido todo rodado El ritmo de carrera Ha sido fabuloso Los incidentes de carrera Se han resuelto El más Con un vuelco Incluso En dieciocho minutos Creo que ha sido Una labor De edición de carrera Y todo el equipo De caravana De seguridad Y de dispositivos montados Excelente Y no hagamos Con este tiempo estupendo Hoy Con la entrega de premios Aquí Que el año pasado Tuvimos que no salga El teatro Porque no llovía Pero aquí es un sitio ideal Con ese anfiteatro Esto lo hicimos ya En el 2018 Pero claro Estamos en la provincia De Alicante En la comunidad valenciana Junto al Mediterráneo Y sabéis que octubre Es un mes De Muy interpestivo Igual te suele llover Que te sale el sol Como hoy Que estamos prácticamente Como un día de junio O de septiembre Que pasa lo que pasa Entonces Bueno Teníamos el riesgo El viernes empezó Chipeando El final de Como está Que podía haber sido Un día antes Pero bueno También eso ha tenido Su parte positiva Porque hemos visto La carrera con agua Hemos visto Mucha competitividad Se iba secando el asfalto Iba mejorando los tiempos Y al final Pues una mañana excelente De sol Radiante Con mucho aficionado Y bueno Yo creo que ha sido Una carrera muy bonita Muy competida El año que viene Si Dios quiere Cambiaremos la fecha Ya en su momento Se anunciará Por parte de la Que tenga anunciada De la Federación Española El nuevo calendario Y nos iremos A otra fecha Donde Seguro que la lluvia no estará Que pasaremos más calor Sí Eso sí Seguramente sí Y más en el licanto Pero bueno Tiene su parte positiva también A medida que Tener que cortar el tramo A las 7 de la mañana Pues lo podremos Porque hasta las 8 de la noche De día Bueno pues podremos A lo mejor Cortar a las 11 de la mañana Y empezar a ir más relajado Claro madrugamos menos Exacto Qué bueno Qué bueno O a lo mejor madrugar igual Pero tendremos más cosas Después También Para los aficionados Que no sea que no Todo España y Montaña Tenemos otro tipo De afición Ya tienes tú en la cabeza Historia Ya Ya Para el comunicado Para pensar Que otras cosas Podemos hacer Ya que tenemos A 5 o 6 mil personas En el tramo Seguir dándole esa actividad Para que no dejen De ver coches cortos Que no se ha acabado Todavía con esto Y ya estás dándole vueltas A lo siguiente Claro Así somos Y cómo se ha hecho El ser organizador Estar con todo el follón De la organización Y luego ser director de carrera Es complicado Es complicado Pero Es lo que hay que hacer Quiero decir Yo pienso Que un organizador El puesto más importante De una carrera Es el director de carrera Y la organización Tiene que partir De la base De que un director de carrera Lo que necesita Lo primero El tema de seguridad El tema deportivo El segmento deportivo Y a partir de ahí Empezar a vestir La carrera En lo que Los estándares Del manual De imagen corporativa Que indica La Federación Española Y lo que quiere La Federación Española Intentar aplicarlo Y darle en cobertura Un retorno A todos los funcionadores Que nos están apoyando Y ayudando Para que esta prueba Se haga adelante Eso pues Una vez que tiene la base El núcleo Que es ya no de organización Sino de director de carrera Que se pide a sí mismo Lo que necesita Cuando ya tengo Esos mínimos Entonces empezamos A hacer la carrera A nivel de comité organizado Y hacer un equipo Como veis que tengo Impresionante de gente Un equipo de 28 personas Que estamos desde lunes aquí Pero en total son 60 Del club Pues mirad como trabajan Aquí están Aquí están Aquí están Trabajo duro De levantar unas 5 de la mañana De acostar unas 1 de la mañana De dormir un poco De estar todo el día Machacando trabajando Aquí tienes a la gente Que se ve Algo más curioso Bueno sabes al final Manolo Que esto Esta subida También puede servir De ejemplo A otras Porque Tenéis Tenéis una zona Una zona de asistencia Perfecta Aquí más en la otra parte Tenéis una zona Aquí con esta Con este edificio Que tenéis aquí La Casa de los Reyes Vamos perfecto Tenéis buena cobertura Encima de Orange Que yo no sé Si el año pasado O hace dos años había Pero este año perfecto Digamos que tenéis Todo lo necesario Para que una prueba De Campeonato de España Se pueda celebrar Nosotros cuando La Federación Española En su momento Yad Nadal Nos propuso hacer Una prueba En la provincia de Alicante De Campeonato de España Que fue cuando Manuel Aviñó Subió a la presidencia De la Federación Española Nos pidió tener Una prueba Y quería tener En su unidad valenciana Una prueba dentro del CEM Entonces nos llamó A varios organizadores Alguien de Banes De la IAM Y buscamos un emplazamiento Cada uno buscaba Un emplazamiento ideal Que pudiera Comercer una prueba Yo me recorrí Varias Sitios Donde aceleron La provincia de Alicante Y precisamente Encontramos esto ¿Vale? No era un tramo muy conocido Es un tramo Que se ha hecho En algunas carreras Pero Le vi las posibilidades Al futuro Que de hecho Las estamos viendo Vi otros Que hay mejor tramo A lo mejor Otros Pero no tenía Las condiciones Que tuviera este Que estar el pueblo Aquí Ayer lo veía La cantidad de niños Que había recogido autógrafos Ya tenemos la salida A 360 metros Ya tenemos un tramo De 5 kilómetros Prácticamente Perfectamente Un tramo muy técnico Entonces Este pueblo Que nunca se había tocado Este municipio Que nunca había estado En las carreras Pues tuvimos que Me enfrenté Me presenté Al alcalde En su momento Lo animo de ahora Le presenté el proyecto Le gustó la idea Y arrancamos Y aquí estamos Sí La verdad es que Genial Cada año mejor Porque sobre todo El tema del asfaltado Que es algo que nos comentaban Los pilotos Claro Era un poco la guinda Porque estaba un poco Bacheado el tramo Con este asfalto Está impecable Asfaltado Y doble guardarraíl Es un circuito A mí cuando Se pintó la semana pasada Las rayas blancas Cuando no estaba pintando Que ya habían pedido Todos reconociendo Algunos antes de ir a Ibiza Pasaron por aquí Otros después de ir a Ibiza Ya estaban el lunes o martes aquí Y decían Esto es como un melón Y es que nos han montado aquí Un circuito impresionante Con 10 metros de anchura De recién asfalto Doble guardarraíl Una seguridad brutal Sobre todo para el público Todo en gradas Altas No había ningún sitio De salida peligrosa Aquí es muy difícil Que hay un accidente Con público Muy difícil Y las zonas están Super prohibidas Con lo cual Es un circuito muy seguro Donde se puede ir muy rápido Y habéis visto las medias De Ibiza De 120 ya 126 Estamos hablando De Tevilla Hablado con Jesús Bangor Y ha sido la punta de 222 Estamos hablando De De esos circuitos Una velocidad ya Se puede ir muy rápido Importante Pues nada Manolo Oye pues Agradecerte como siempre El trato que tienes aquí Con los de la camarina Es que encantados Trabajamos muy a gusto Y eso siempre se agradece Y nada Deseando volver el año que viene Aunque haga más calor Que a mí calor lo llevo mal Pero bueno Antes de un año Antes de un año Es verdad Más o menos de un año Eso es una pista Ya de que va a ser por el verano Sí, sí Y que te hagamos subir Las revoltes de Ibiza Y para muchos años Eso esperamos todos Vale Venga Gracias Manolo Y os dejo para que veáis Cómo ocurre aquí la peña Cómo ocurran todos Ah, mira Este es Astur Astur A ver, a ver Eso de Astur Astur Hidráulica ¿Tú dónde eres? De Gijón ¿Tú eres de Gijón? Sí De Gijón Tani, este es de Gijón Como tú Mira Y eso ¿Qué haces aquí? A ver ¿Vives aquí? Aquí vivo Ya desde el año 2000 Vino buscando el sol Vino buscando el sol Vino buscando el sol El calor Y aquí me quedé Me gusta la empresa Y como no ¿Cuántos años llevas aquí? El 2001 ¿Pero vives aquí en Ibiza? En Alicante Ah, en Alicante ¿Y esto de qué es? ¿Cómo es? De bombas de agua Astur hidráulica Sí Nos dedicamos a temas de reparación Y venta de bombas de agua Y demás Ah Colaboramos aquí con el flu Y aquí estamos ¿Cómo te llamas tú? Alfredo ¿De qué barrio de Gijón? A ver Del barrio de la arena ¿Otro del barrio de la arena? Igual que el 0 Piloto del doble C Cueto Cueto Es que soy yo Ah, eres tú Ah, eres tú Cueto Joder, con la mascarilla Me la pongo Así que Esto podría ser Podría ser una toma falsa Podría ser una toma falsa Podría ser una toma falsa Muy larga Pero no, no Así que yo no te conocía Con el cine de mascarilla Así que eres tú Ah, vale, vale Que te grabamos antes Ya aquí hubo que había muchos estudiantes En el barrio de arena aquí Ya era mucha coincidencia Ya era mucha coincidencia Bueno, anda Pues nada Ahora ya recogido Todo esto, ¿no? Ya recogiendo Para irse para casa Que mañana Trabajo y me voy a Córdoba Ah, a Córdoba No menos Así que Nosotros comimos antes Una cosa típica de Córdoba Un flamenquino Un flamenquino Muy bien Bueno, venga Gracias Venga, hasta luego Hasta luego Mira Como trabaja aquí el personal, ¿eh? Mira Ahí están Ahí están todos Todos los que curran aquí, ¿eh? Están sujetando esto Que no se caiga Mira, otro del barrio de la arena Ya son tres Ya son tres Bueno, hasta el fotógrafo Mira, aquí sacamos Bueno, gente Venga, eh Gracias Hasta luego Hasta última hora, ¿eh? Venga, dale Aguantando mecha Aguantando mecha Hasta luego Hasta luego Bueno Llevamos un montón de horas, Dani Trabajando ¿Vale? Sí Yo creo que hemos tomado ¿Qué hora es? Al asalto a esta gente Son las diez y cuarto de la noche Ya, ¿eh? Diez y cuarto de la noche Diez y cuarto de la noche Y estamos trabajando Mirad la mesa No sé si os recuerdo algo La mesa Ayer estuvimos en esta mesa Trabajando con toda la equipación Y ahora después de seguir trabajando en la mesa Pues ahora estamos trabajando Pero fijaros que nos han invitado aquí a cenar Otra musculatura Estos dos Es lo que tiene Pablo Y Iris Y aquí Los papás Que van a salir también a la camarina Van a salir a la camarina Los padres de Los padres de Iris Cordobés En su honor Hemos comido hoy Una Un flamenquín Es un flamenquín No lo sabemos todavía, ¿eh? Que el padre era cordobés Pero mira Aprovechando la coyuntura Y la madre De aquí, ¿no? De Castalla De Castalla De Castalla Yo estoy conociendo muchos pueblos De ciudades de Alicante De la provincia de Alicante De tantas pruebas Pues Mira lo que nos han puesto aquí Qué degustación, ¿eh? Vaya Oye, la verdad es que Para una vez que yo no tengo hambre No vas a tener más remedio que comer Ahora es terrible Tal de la camarina Bajando hambre Ahora comes Ahora comemos Porque es que comimos a las A las cinco A las cinco de la tarde Por lo menos Pero bueno, siempre Algo lo comeremos Y muchísimas gracias por todo Por el trato que nos habéis dado aquí En... Aquí en IBI Y ya... Sí, sí Aquí tenéis amigos Ya para lo que queráis Y cuando vayáis a Asturias Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Eh? Una palabra Y nada Y ya sabéis que este señor Hace unas fotos Que quitan el hipo ¿Eh? Pablo Sí Sí ¿Eh? Sí Diles Ya tendréis algún ejemplo Diles, diles Diles dónde ¿Cómo es? El estudio Y todo eso El estudio Aquí en IBI Pues el Creative Bandits Lab Pero de todas maneras En Facebook Podéis ver el Ferrao Estudio Pablo Ferrao Podéis ver ahí el... Pablo Ferrao Unos ejemplos Bueno, si alguien no lo escucha En el programa Pues lo voy a poner por aquí debajo Y debajo lo pondré Y tal No hay problema Pues nada más Que este señor y yo Nos quedamos hoy aquí a dormir Dentro de poquito Iremos para el hotel Para que sepan Que va alguien allí A la habitación nuestra Porque siempre llegamos a los hoteles Casi para dormir Y mañana ya viaja a Asturias Así que nos despedimos de aquí En Camarina De Pablo y de Iris Así que muchísimas gracias Por vuestra ayuda Y por todo Y también a los papás Muchas gracias Encantado haberos conocido Y nada Vamos a comer Estamos a jornada de lunes Lunes Que no sé que lunes es 25 de octubre 25 de octubre Ya hemos salido de Ibi Ya hemos comenzado el viaje No hemos desayunado En el hotel Porque hemos decidido salir De frente Bueno, además tampoco teníamos el desayuno Teníamos que ir a buscar El desayuno por ahí Entonces Hemos decidido empezar el viaje Y hacer una parada Que queríamos hacer Ya desde hace mucho tiempo Porque pasábamos cantidad de veces Por aquí Por esta zona Por aquí Pasábamos 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 Y nunca parábamos Y esta vez Hemos parado Dani Buenos días Buenos días Ya que voy con Miguel Pues hay que tomar unos miguelitos En la roda Eso es Bueno Y aquí están Los miguelitos ¿Los veis? Miguelitos De la roda Tenemos Tres variedades Hemos cogido uno de cada Hay que probarlos todos Uno es de chocolate negro Otro de chocolate blanco Y el otro es de De crema De crema Vale Ahora os voy a dar una información relevante Y de mucho interés Vale Cuando venís por la autopista Dirección Madrid Encontráis un letrero Que pone Salida 41 Para los miguelitos de la roda Vale Según salís Por ahí Esa salida Veis Los miguelitos de la roda Puestos en un camión En otro camión Y tal Vale Podéis pensar Que tenéis que ir ahí Para coger los miguelitos de la roda Porque ahí Estar a la fábrica Falso Negativo No No ir ahí Tras o error Ahí están Los industriales Esos no son los artesanales Estos no son los buenos Si queréis los buenos Tenéis que pasar La gasolinera de Repsol Seguid la carretera Seguid Como tenéis en el pueblo Seguid la gasolinera de Repsol Y cuando paséis la gasolinera de Repsol Todo de frente Todo de frente Todo de frente Pasáis dos semáforos Está un poco lejos el primero El segundo está pegado prácticamente Al primero Los pasáis Y nada más pasar Ese segundo semáforo Vais a ver a la izquierda Una confitería Y en grande Cafetería La Moderna Cafetería La Moderna Vale Aquí es donde estoy ahora Cafetería La Moderna Donde estoy con este señor Y aquí es donde vais a tener Los miguelitos artesanales Los buenos Los de verdad Y además tendréis Un montón de variedades Fijaros lo que hay aquí Y ahí tenemos mucha mercancía Que este señor y yo Cogeremos también para Provisiones para el viaje Para el viaje Así que esta es una información Importantísima Vale Que lo sepáis Y todo gracias a la chica De la gasolinera Así que los de los miguelitos Les voy a dejar una tarjeta aquí A la chica de la gasolinera Ya se lo ha dejado la tarjeta Pero a los de la Los miguelitos Les voy a dejar también una tarjeta Para que vean esto Que funcional estamos asumiendo Gratis Y que le regalen unos cuantos miguelitos A la chica de la gasolinera Por la promoción Y por esa información Y ahora sin más dilación Que tengo un hambre de la leche A por ello El tigre Guau ¿Cuánto? Alrededor de un mes No creo que dura en tanto No, ¿verdad? Bueno, aquí está preparándome Esta chica ¿Cómo te llamas tú? Villan 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 ¿Eh? Villan Y los de chocolate Pues hay que consumirlos antes de un mes En mi caso no va a llegar Ni a la semana Probablemente Así que está Cada caja de estos miguelitos Cada caja de 12 6 euros O sea que vamos Está tirado después Y nos vamos a poner aquí las filas ¿Eh? Las botas No las filas Es para celebrar el final de temporada Para celebrar el final de temporada Miguelitos Miguelito aquí Miguelito ahí Hemos hecho un gasto aquí en el pueblo En La Roda Y bueno En agradecimiento Nos han echado una multa de la hora Sí Y esto que ya fue es un tigre Pero como tardamos un poquito más Grabando y comprando Pues bueno Contribuimos aquí a A los arcas locales Un saludo al ayuntamiento Y al alcalde A los municipales Y a todos ¡Hala, vamos! Bueno pues hasta aquí este vídeo De la subida A Les Revoltes de Ibi Estamos ya Bueno, hay por aquí una mosca No sé si la veis La mosca de la tele Famosa Sí, la mosca de la tele Aquí en este caso Hay dos moscas de la tele Porque hicimos una parada Y en la parada La última parada Que hicimos Para repostar y tal Se han colado Estas dos Dos polizones Y querían venir para Asturias Les habían hablado Otros moscos O un mosquito O no Otras moscas Les hablaron muy bien de Asturias Ya Asturias Qué bonito Qué guapo Qué paisajes Mira, mira Mira qué paisajes Eso Bueno, todavía no estamos en Asturias Pero esto ya Bueno, ya es frontera Ya casi casi la frontera Eh, qué cielo azul tenemos también Mira, qué guapo Bueno El caso es que se metieron aquí Estas dos indecentes O dos indecentes Gira un poco para acá Que creo que estás enfocando más Hacia la cafetería Hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí Hacia aquí No pa, hacia mí No, hacia aquí Es complicado saber si estamos saliendo o no Y el caso es que, bueno Esto se acaba Antes de terminar Y de meternos en Territorios Tour Tenemos que deciros Eh, si no dices tú, Dani Sí, que nos quedaban dos viajes Y ya no nos queda más que uno Porque se ha anunciado hoy De la que veníamos del camino Que el rally de Extremadura histórico Que iba a ser la última prueba Del Campeonato de España De rally de vehículos históricos Se ha cancelado Con lo cual nos queda solo el Costa Brava Eso es Que será la prueba final del campeonato 19 de 20 de noviembre Dentro de un mes más o menos Y la otra que era en diciembre Pues esa al final no la tenemos Ese rally de Extremadura histórico Así que nos queda terminar este viaje Y luego el otro Y nada Y con eso terminaríamos la temporada también Lógicamente de Camarina O sea que solo nos quedaría Salvo sorpresa a última hora Salvo que pasara algo Solo nos quedaría esa Camarina Así que decimos adiós Porque mira lo que tenemos ahí Ahí llega un túnel El túnel del Negrón Cuando salgamos de este túnel Estaremos en Asturias Gracias por estar ahí Como siempre Un abrazo a todos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!